Esta gráfica me gustaba para el transistor, pero un transistor está armado a punta de diodos, un transistor se arma a punta de diodos y el diodo es elemento universal y las bases primarias hacen crecer el área de la electrónica y sus distintas ramas, óptica, telecomunicaciones, la parte de mecatrónica, electrónica, están todos en base de quién? Y acá tenemos que nuestro diodo, que se simboliza con una flecha, todos observen, es una flechita, es una flechita, ese símbolo del diodo es una flechita que viene y lo frena una pared, un muro, algo parecido a lo que pasaba con quien? Algo parecido a lo que pasaba con el transistor, que había un muro que frenaba, un muro que frenaba, este señor diodo, este señor diodo también tiene, también tiene una, una que? Tiene una, un murito, que ese muro no permite el trabajo de la corriente de un sentido a otro, el trabajo de la corriente de un sentido hacia otro, sí? Pero sí se permite el trabajo de un sentido hacia otro del voltaje de acuerdo al símbolo de la flecha, al símbolo de la flecha, bien? Entonces, en el diodo lo que sí importa, que hay que tener en cuenta que es, es la flecha, tenemos que tener como en cuenta que hay una flechita, sí? Entonces, vamos a identificar el diodo primero, como se identifica el diodo, un sentido, cierto? Cual sería el sentido? Tiene de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, sí? Tiene de izquierda a derecha, por eso tenemos una flechita que nos indica el sentido de trabajo, de funcionamiento de este diodo, sí? Ahora, si ustedes llegan a tener un muro, cierto? Es difícil en ese muro que nosotros pasemos, o es imposible que pase una fuente de corriente, que pase una señal de corriente, que pase una señal de voltaje, que es difícil que pase, sí? Entonces, si acá viniera, y colocamos esa pared, esa pared, ustedes pueden trabajar una señal que tengan, la señal que tengan, sea de corriente o de voltaje, la pueden trabajar, sí? De qué sentido a qué sentido? Pues el sentido que viene de la flechita, la flechita puede trabajarla, así, pero es difícil que entre por acá, es difícil que vaya entrando por acá, bien? Es difícil que vaya entrando por aquí, bueno? Como les decía, es un elemento semi qué? Semiconductor, es un elemento semiconductor, o sea que ante ciertas garantías conduce y ante ciertas garantías no conduce, es un elemento semiconductor este señor. En la tabla periódica se trabajan dos elementos semiconductores, que son muy importantes para el área de quien? Para el área de la electrónica, que son el silicio, que está por acá, el silicio que es el elemento 14 de la tabla periódica, y tenemos el germanio, que es el elemento 32 de la tabla periódica. Entonces tenemos el elemento silicio y 32. Ambos elementos, si observamos, tienen en su última capa de valencia cuatro electrones, igual que el germanio, tienen cuatro electrones. El calcilicio tiene cuántos electrones en su última capa de valencia? Cuatro. Y el germanio también. Esto es muy importante para nosotros, que tenga cuatro y el átomo viene compuesto de qué? El átomo viene compuesto de un núcleo, y en tu núcleo vienen pequeñitos. Normalmente se trabajan como de color rojo, de color rojo, qué pena. Y hay otros elementos que se trabajan como de color plateado, entonces que son dos elementos, como de plateado. Voy a trabajar acá estos dos. Entonces los de color rojo, los ya son control C y control B, y los otros elementos de color como plateado, ¿sí? En el núcleo. Entonces en el núcleo, don protón, y don protón está en el núcleo, ¿sí? Don protón está en el núcleo. Entonces don protón está por aquí, y don neutrón, don neutrón está también por aquí, ¿bien? Pero no son los únicos que acompañan aquí al átomo. Lo acompañan varias capas de valencia, que en este momento los voy a simbolizar ovaladas, ¿sí? Van a simbolizarse ovaladas. Tienen varias capas de valencia, y esas capas de valencia, el ideal de ellas es que tener, normalmente, su ideal es tener qué? Tener ocho electrones en su capa, en su capa de valencia. En las capas de valencia, a ellos les interesa siempre tener ocho electrones, ¿sí? ¿Cuántos van? Van cuatro electrones. Pero buscan siempre tener cuántos? Ocho electrones. Ellos buscan tener siempre ocho electrones. Entonces, ellos van a estar moviéndose en esas capas de valencia. Van a estar continuamente moviéndose y generando energía. Por eso el átomo, los átomos son distintos, son distintos. Pues quieren siempre encontrar un, un, una, como un balance de su capa de valencia que tengan siempre ocho electrones. Que siempre hayan como ocho electrones. Es como el balance que quieren encontrar siempre. Ahora hay unos elementos, como mostramos en este momento en la tabla periódica, que es este señor, y este señor que ustedes van a jugar mucho con el silicio, con el germanio, van a trabajar mucho con el carbono, que también tiene cuatro elementos, cuatro electrones en su última capa de valencia. Y van a trabajar mucho por ahí con el oro, ¿sí? El oro, el cobre, ¿sí? El oro, cobre y bronce. También van a trabajar muchos con eso, ¿sí? Tenemos el au, ¿cierto? Ese es el oro, se va a trabajar mucho. Entonces, en el oro, ese señor oro, ¿cuántos elementos tiene en su última capa de valencia? ¿Sí? ¿Cuántos electrones tiene? El oro, ¿sí? El oro, el cobre, vamos a trabajarlo. El zinc, se puede trabajar, ¿sí? Pero hay otro elemento que se está trabajando últimamente, que es el argón, ¿sí? Y el xenón, ¿sí? Argón y xenón. Pero bueno, estos dos, el silicio y el germano, tienen unas propiedades, ¿sí? Que nos ayudan tanto en los electrones y en los electrones se empezaron a ayudar también a hacer unos transistores, ¿sí? Entonces, me voy para este señor, para el silicio y el germanio, y esos tienen cuatro electrones en su última capa de valencia. Tienen cuatro, ¿vale? Estos señores, al traerlos aquí, entonces van a tener cuatro, ¿sí? Bien, solo traigamos esta, dos, tres y cuatro electrones en su última capa de valencia y los voy a llevar a esa capa de valencia. Esos cuatro electrones los voy a llevar. Entonces, vamos por aquí uno, vamos por aquí dos, vamos por aquí tres, y vamos por aquí cuatro. Bien. Entonces, tienen cuatro. Listo. Ahí va una parte. Creo que esa parte está como bien explicada. Ellos tienen cuatro electrones en su última capa de valencia. Entonces, un señor, no me acuerdo el nombre del señor en este momento de ese físico, ¿sí? Se empezó como a echar un cabezazo muy bueno, genial. Ese cabezazo que él dijo fue, venga, ¿por qué no hacemos una cosa? O sea, unamos dos elementos químicos, ¿sí? Dos de esa tabla de valencia, un silicio o Germania, ¿sí? Y si los unimos los dos, van a crear un enlace covalente entre esas dos vainas. Esos dos se van a quedar unidos. Y entre los dos van a estar compartiéndose sus cuatro últimos electrones de valencia. Sus cuatro electrones que tienen los va a estar compartiendo con este. ¿Qué va a formar? Van a formar que entre los dos, ya tienen en su última capa de valencia, los dos en sus dos últimas capas de valencia, cada uno con su última capa de valencia van a tener ocho electrones. Y van a estar cumpliendo, ¿sí? Como el balance que ellos tienen, tratan de cumplir siempre. Ahí lo van a estar cumpliendo, ¿sí? Entonces, ese físico dijo, no, pues, hagamos como esto. ¿Listo? Entonces, sí, señores, ahí se están trabajando ya un enlace donde dos átomos, están cumpliendo esos dos átomos. Su objetivo que buscan, que tengan en sus últimas capas de valencia, es tener siempre ocho electrones. Bien. Bueno, esto es como un poquito teórico. Después de eso, ese mismo señor, creo que fue, el mismo señor dijo, ¿por qué no hacemos otra cosa? Entonces, traigamos varios elementos, ¿sí? Pares de ese elemento que puede ser el silicio, o puede ser el quién? O puede ser el germanio, ¿sí? Los colocamos en un, como en una, en un material que esté compuesto solo de silicio, solo de silicio, ¿sí? Y vamos a crear un elemento, que en este momento es un elemento totalmente, ¿qué? Que cumple su expectativa de los ocho electrones, o sea, que va a ser imposible la conducción en ese elemento, ¿sí? Porque están cumpliendo con sus ocho electrones. Acá hay un par, dos pares, tres pares, cuatro pares. En vez de colocar este, voy a traer de una vez puros pares. Entonces, voy a coger esta, control C, control B, y empiezo a pegar esto más rapidito, ¿vale? Entonces, acá ya, ¿cuántos hay? ¿Cuántos pares hay acá? Acá tenemos ya que hay ocho pares, ¿cierto? De esos elementos, ¿sí? Por paridad, por pares, ¿sí? Por puros pares. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos pares tiene un par? Tiene dos pares. Tiene tres pares. Tiene cuatro pares. Y cuatro de abajo son ocho pares. Tienen ocho pares. ¿Listo? Entonces, el señor empezó a trabajar esta vaina con un componente, como un componente electrónico-eléctrico. Un componente electrónico-eléctrico. Ya este le mandó un cablecito. Le mandó un cablecito. Aquí tenemos ese cable de ahí. Colocamos como más ahí, por acá, ¿vale? Colocó acá un cable. Ese cable, ¿sí? Conductor. Cable conductor. Tenemos como de color que cobre. Se nos hace un color cobre acá donde lo vemos. Como, como, ¿cuál? Como, ¿cuál? Un elemento cobre como este. Este señor. Entonces, ese elemento lo empezó a trabajar. Y le puso un elemento conductor a un lado. Y otro elemento conductor a otro lado. O sea, un cablecito. Lo dejémoslo así adentro. Colocó este elemento y otro elemento por allá. ¿Dónde? Por ejemplo, por aquí. Colocó dos elementos conductores. Bien. Y dijo que cuando trabajaran esos elementos, ¿sí? Que pueden cambiar estos elementos de civilicio y germanio. Pueden cambiar su estado. Su estado. Pueden cambiar de sólido a líquido y a gaseoso. ¿Sí? Hay un elemento nuevo que se está trabajando. Que viene en un cuarto estado. Ni de sólido, ni líquido, ni gaseoso. ¿Sí? Estos pueden cambiar su estado. Su estructura. Que sea dura. Que sea blandita como un líquido. Que se vuelva como un gas. Los dijo, pues, trabajémoslos. Y empecemos a eso, ¿a qué? A quitarle y ponerle. A quitarle y ponerlo. A doparlos. Vamos a trabajarlos. A quitarle y ponerle, ¿qué? Una carga. Vamos a quitarle y ponerle una carga, ¿vale? Entonces, si la vamos a quitar y ponerle una carga. Pues, aquí, el señor dijo que al material que se están inventando. ¿Sí? Al material, pues, no se están inventando. Al material que están trabajando. En una empresa desarrolladora. ¿Sí? Pues, le mandáramos una carga. ¿Sí? ¿Una carga de qué? Una carga adicional de un electrón. Una carga adicional de un electrón por medio de un circuito. Entonces, ese enlace, que en este momento, ese enlace está haciendo que está totalmente estable. O sea, que va a impedir la conducción de la corriente. ¿Sí? Dijeron que al hacer el elemento, que al hacer el elemento, colocarán en uno, uno con una impureza de este electrón. Viene con una impureza de un electrón. A este le están aplicando una impureza. Lo están dopando. ¿Sí? Le vamos a colocar una impureza. Este señor está impurando. Se le está colocando una impureza. O sea, que estos están cumpliendo su requisito de tener que los ocho electrones. ¿Sí? Estos están cumpliendo también. Estos también están cumpliendo. Todos están cumpliendo, salvo ¿quién? Salvo estos dos señores. Si los ven que no lo están cumpliendo, ¿por qué? Porque se dopó y se impurificó el elemento. Se impurificó el elemento agregándole un electrón de más. ¿Sí? Le agregaron un electrón de más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes le colocan a esto algún tipo de fuente de energía, que entregue corriente o que entregue voltaje, alterno en el tiempo, o continuo en el tiempo también podría manejarse, alterno o continuo en el tiempo, van a llegar una cadena de ¿qué? Electrones. Una cadena de electrones. Van a llegar una cadena de electrones, pero tenemos un elemento que está siendo impuro. Ya no tiene nueve electrones y no tiene ocho electrones, sino ¿cuántos? Nueve electrones. Tiene nueve electrones. Al tener nueve electrones, ese señor, al tener nueve electrones, pues, para ellos ¿qué es más fácil? ¿Perder un electrón? O perder los ocho que tiene. ¿No? Para ellos es más fácil jalar ese electrón que tiene, lo jalan, acá, jalamos el electrón, y este electrón que está por aquí, ¿cierto? Que está en el circuito, en la fuente de energía que nos está entregando, si este señor electrón, ¿qué va a hacer? Va a ingresar al circuito, va a ingresar no al circuito, sino al material, va a ingresar al material, aquí, va a ingresar a este señor, que estaba impuro primero, ¿cierto? Porque el voltaje es, voltaje, fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial, está entregando un electrón, y empujando a este otro electrón, este otro empuja a este, empuja a este, empuja a este, empuja a este electrón, y este electrón está entrando al material, que era impuro, que tenía un electrón de más, o sea, que entró a este, ¿y qué hizo? Empujó a este otro electrón, y le empujó a este otro, a esta par, ¿cierto? O sea que a este, el que viene, está empujando a este, empuja a este, llega ahí, empuja a este, y entra acá, ¿sí? Entró acá. ¿Qué va a hacer acto seguido? Pues va a la misma, diferencia de potencial, va a estar intrigando electrones, ¿sí? Con una fuerza, para que este empuje a este, y al empujar a este, viene acá, y al empujar a este, viene acá, y este se empuja y viene acá, ¿sí? Y vuelve el mismo principio, empuja, 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 y este empuja por acá, y otra vez, como la fuente no es como tal, empuja, 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 no se ha apagado, off, empuja, empuja, y acá empuja otra vez, ¿sí? Llega por aquí este señor, ¿bien? Que se me perdió por ahí el señor, ¿sí? Eso no pasa en una fuente de energía, de voltaje, no pasa, entonces entrega, 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 y empuja otra vez, ¿sí? Y por acá, empujó, empujó a este, empujó a este, empujó a este, y otra vez llega acá, y la empuja, y después empujó otro ahí, empuja, 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 le manda una fuerza tan grande, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran sentados en sus puestos, y llega alguien y los empuja en sus puestos, ¿sí? Ustedes van a tratar de hacer, aferrarse tanto a la silla, pero no van a tener, así ustedes tengan, sean unos gimnastas increíbles, que se la pasan en el gimnasio todos los días, no van a tener la fuerza suficiente, no lo van a tener, no lo van a tener, les va a tocar, empujar al que estaba sentado en el otro puesto, y sentarse ustedes en el que estaba sentado ese señor, o sea que este electrón está entrando, a sentarse en la silla donde estaba usted, y usted está empujando a su compañera, su compañera no tiene remedio más que empujar a su otra compañera, y su compañera empuja al compañero, y el compañero así, hasta que al final, este señor empuja a otro, ¿sí? Y al final, ¿sí? Con su fuerza electromotriz, con su fuente de voltaje, su diferencia de potencial, de tanto empujones, que al final, todos quedan dopados, positivamente, quedan dopados con un electrón de más, y al final, ese electrón, que inició la carrera, de empujar el electrón que estaba dopado inicialmente, ¿sí? ¿Está saliendo por quién? Está saliendo por el circuito, está saliendo ya por el circuito, lo que ustedes están creando en este momento es, que su elemento, semiconductor, que estaba totalmente, cumpliendo sus requisitos, que era no conductor, porque no quería, no quería, que hubiera un movimiento de electrones, porque estaban todos los electrones, en la última capa de Valencia, cumpliendo el requisito, al meterle, una impureza, de un solo electrón, a una impureza, de un solo electrón, y siendo movida, por una fuente, de energía, en este caso, voltaje, alterno, en este caso, puede ser continuo, empezaron a entregar, electrones, que hizo que, ese electrón, que estaba, dopado de más, a un solo material, empujara, jalarla a las malas, a los otros, y se fuera al otro, al material que estaba, estaba puro, entonces llegó acá, y este a las malas, tuvo que jalar otro, y otro, y otro, y ahí que se está generando, se está generando, un flujo, de electrones, o corriente eléctrica, puede ser continua, o directa, continua, si, DC, o alterna, en el tiempo, así, como ustedes la quieran manejar, pueden meterle, a ese elemento, semiconductor, lo que quieran, si, pueden meterle, una fuente, de energía, alterna, o continua, bien, entonces, este es nuestro primer, nuestro, pues lo que es, ese físico, teórico, práctico, teórico, y después se fue a la práctica, si, también con estudios, de otros físicos, teóricos, pues se ingenió, si, y lo llamó, N, lo llamó N, que si ese N está súper pequeñito, entonces que lo agrandamos, eso lo llamó, N, ¿sí? Bien, acá está como un N, ¿sí? Ahora, ¿ahora qué? Parte de un principio, muy parecido, el otro elemento, el otro material, que es tipo P, es muy parecido a lo que se está explicando, traten, traten de sacarlo ustedes, como físicos teóricos, porque el ingeniero electrónico, el técnico electrónico, el técnico, tecnólogo electrónico, es un físico, que conoce la teoría, pero la aplica, es un físico teórico, práctico, ustedes van a ser físicos teóricos prácticos, ¿sí? Eso son ustedes, ese es su campo, esa es su área, ser físicos teóricos prácticos, entonces, hay un segundo caso, en el que, ¿qué pasa? Hay un segundo caso, esperen que la lupa, la tengo abierta, porque la lupa me está molestando, no me deja, ya quite la lupa, listo, ahora sí, ya creo que podemos dejar esto mejor, ¿o no? ¿no? Bueno, ahora vamos a otro Paint, entonces, hay otro segundo caso, en ese segundo caso, ustedes me van a ayudar, ¿qué puede pasar? ¿sí? Si yo acá, a ese producto inicial, que estaba compuesto de una paridad, que tenían ocho, le metí uno de más, pues el segundo caso, que ustedes pueden diseñar, futuros físicos, teóricos, prácticos, ¿qué pueden hacer? En vez de meter ocho, ¿qué podríamos hacer? En vez de poner uno de más, impurificar el alimento, el material, colocando un electrón de más, ¿qué podríamos hacer? ¡Perdón! Disculpen. ¿Qué podríamos hacer en nuestro segundo caso? No poner, no vamos a poner, sino vamos a hacer lo contrario. ¿Se dieron cuenta? Pues hagamos la otra, no solamente pongamos, ¿cuál es la otra? ¿Cuál puede ser la otra? Entonces, ¿cuál podría ser la otra, compañeros? En este caso, ¿cuál podría ser la otra? Quiero que me ayuden. Acá estamos poniendo un elemento de más, un electrón de más, y en el otro caso, ¿qué vamos a hacer? En el otro caso, ¿qué se va a hacer? Entonces, déjenme, quito este señor, quito este señor. Entonces, en este otro caso, ¿qué va a pasar? Vamos a centrarnos solo en estos dos iniciales. Pues ahí ya esos, dijeron, si antes estábamos poniendo, pues hagamos otra vuelta, diferente. Como el antónimo de esa vaina. Si estábamos poniendo, pues ahora quitemos uno, impurifiquemos este par, impurifiquemoslo, y no metamos un electrón de más, sino acá. ¿Ven dónde lo tengo señalado? ¿Sí ven que acá está señalado? Acá, este señor, ya no va a tener un electrón, sino le vamos a quitar un electrón. Ya le voy a quitar un electrón. Bien. Entonces, lo voy a colocar como con un estado de qué color. Bueno, rojo normalmente es cuando hay de más, y negro es cuando hay de menos. Entonces, en la explicación anterior, todo eso es rojo. Negro es cuando hay un hueco. ¿Sí? Negro es cuando hay un hueco. Para hacer la diferenciación, lo voy a colocar como azul. Entonces, este señor, es un hueco, que no tiene un electrón. No lo tiene. Es un hueco. Pues, tomando el ejemplo anterior, tomando el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer aquí es meter ese huequito, y lo vamos a meter, ¿dónde? Vamos a meter acá. Ese huequito lo vamos a meter acá. ¿Sí? Igual que en el ejemplo anterior, le voy a colocar un cobre por acá, a ese material semiconductor, y a este también le voy a meter un cobre por acá. ¿Sí? Entonces, todos están cumpliendo, todos los elementos pares, están cumpliendo su nivel de, última capa de valencia, que es que tratar de tener los ocho electrones, porque se están combinando, pero estos dos, son los antisociales. Ellos dijeron, no, no vamos a hacerlo. No señor, no se va a hacer eso. Dijeron, no. Entonces, viene aquí este señor, y le metieron, ¿sí? De aposta al material, al manejar ese material, en los laboratorios, le dijeron, vamos a meterle un hueco a este. Un hueco. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? La última capa de valencia, las dos últimas capas de valencia, de cada elemento de silicio o germanio, tiene, uno, dos, tres, cuatro, y ellos querían cumplir su, su paradigma, que te hubieran en la última capa de valencia, siempre ocho. Acá sería el cinco, seis, siete, pero acá, carajo, y por el caso pasado, que le metían uno de más, acá le metieron un hueco. ¿Sí? Los químicos empezaron a trabajar eso, físico-químicos, prácticos, empezaron a trabajar y le metieron ahí un huequito. Al mantenerle el hueco, cuando ustedes lo conectan a una fuente electromotriz, diferencia de potencial, o fuente de voltaje, la fuente de voltaje va a empezar a entregar, ¿qué? Va a empezar a entregar electrones, los entrega, la fuente entrega a voltaje, diferente que ante la eventualidad de una resistencia, la fuente de voltaje va a empezar a hacer que los electrones, empiecen a moverse, se van a empezar a mover aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Porque este elemento semiconductor, tiene una resistencia, lo que genera una corriente, entonces se mueve este aquí, se mueve este aquí, este aquí, este aquí, y este señor, ¿qué le queda fácil? Pues irse a este núcleo de paridad, de estos dos elementos, de silicio y de germanio, y ¿dónde entra fácilmente este señor? En el hueco. Entra fácilmente en este huequito, ¿cierto? Entró en este hueco este elemento, entró en el hueco. Bien, a él le queda fácil entrar ahí en ese huequito, él la ve y dice, bueno, pues yo ¿dónde me alojo? Yo la tomo, le dice, acá tengo un hueco, pues hombre, yo quiero que usted me ayude, con los ocho elementos de valencia, pues, ¿por qué no me ayuda? Y, trabaje conmigo de la mano, y cumplimos nuestros ocho elementos, nuestros ocho electrones, en la última capa de valencia, uno, dos, tres, cuatro, un elemento semiconductor, llamado silicio o germanio, y uno, dos, tres y cuatro, el otro elemento semiconductor, de silicio, o si se trabaja de germanio, y el anterior debe ser de germanio, pues ya ahí están los que, ya ahí están los ocho, en sus últimas capas de valencia, y él entra a este huequito, bien, y él entró a este huequito, él entró a hacer, juego en este hueco, ahí, bien, la fuente eléctrica, la fuente de energía, eléctrica, que entrega voltaje o corriente, alterno, continuo en el tiempo, pues, vio que acá, este material, presentaba una resistencia, ¿sí? Y eso la exitó a qué? La exitó a la fuente, de energía, de voltaje o corriente, la exitó a entregar, más electrones, entonces, está entregando otro electrón, pero aquí, está empujando a quién, a quién le va a quedar más fácil, empujar a este, a este, a este, a este, a este, a este, o a este, o a este, que acaba de entregar, a cualquiera, no sabemos, no lo sabemos, o yo no sé, ya serían físicos prácticos, que nos digan, que es lo que pasa, con un experimento real, lo que tengo entendido, teóricamente, es que, como ya cumplieron, todos los ocho, están los ocho electrones, en las dos últimas capas de valencia, cualquiera se puede mover, ya, ya no es este huequito, como lo cumplieron, cualquiera se puede mover, o este se mueve, o este se mueve, o este se mueve, o este, o este, o este, y va a pasarlo, el caso anterior, del tipo N, ¿sí? Como ya todos tienen ocho, pues le queda más fácil, expulsar uno, lo que queda más fácil, es expulsar uno, entonces le expulsa aquí arriba, lo expulsó arriba, ¿sí? Entonces, al expulsarlo arriba, ¿qué pasa? Pues este señor, ya tiene cuantos, uno de más, y por aquí, la fuente de energía, está entregando, más electrones, porque está siendo, excitada por esa resistencia, entonces le dice, uy, venga, venga, le entrego otro electrón, entonces ese electrón, entra a jugar aquí, y el que estaba aquí, llega acá, y el que estaba aquí, llega acá, y el que estaba aquí, llega a dónde, esperen que el mouse, tengo problemas aquí, llega este aquí, ¿sí? Bueno, entonces llega, la fuente de energía, sigue prendida, y entrega más electrones, y este empuja a este, y este empuja este, y este empuja este, y este empuja este, y este empuja, a los ocho que ya estaban acá, y llega otro acá, y de acá llega otro acá, y este empuja a quién, el que estaba acá, y pasó acá, bien, y pasó ahí, pero la siguiente fuente de energía, sigue entregando electrones, sigue entregando electrones, entonces empuja uno acá, otro aquí, empuja otro aquí, empuja otro aquí y de estos, alguno de esos se ha empujado el que estaba dando papaya y se empuja acá 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 así, de manera que al otro lado de nuestro elemento semiconductor va a llegar una salida de un electrón y sale, y sale, bien entonces está saliendo el electrón bien, acuérdense bien que en una fuente de energía los físicos teóricos los físicos teóricos, eh, tratarán de explicar esto, si y la fuente de energía de un circuito digamos que un circuito resistivo si un circuito resistivo puede ser paralelo o puede ser serie, ese circuito resistivo teóricamente teóricamente, déjenme consigo con una y este lo llevo acá un momento eh, no está, no ¿dónde está? un momentico temen un momento entonces eh, los físicos teóricos antes de que los prácticos con la tecnología gracias a la tecnología pudieran eh, pudieran evidenciar lo que esos físicos teóricos estaban postulando en sus enunciados hipotéticos lo pudieran evidenciar en la práctica los físicos teóricos hicieron un postulado que dice que los electrones van de dónde a dónde ellos dicen que los electrones van de positivo a negativo ¿sí? son los físicos teóricos que se hizo esto como unos póngale en 50 60 años antes de que los prácticos pudieran observar observar ¿qué? observar que los electrones realmente con un experimento que hacen ellos se mueven los electrones desde el negativo al positivo esto es en la práctica se va del negativo al positivo pero es que en la teoría pues se hizo 100 años antes pues ellos tomaron este valor como hipotético de referencia que empezaron a partir todo que se movían los electrones era del positivo al negativo pero los prácticos dijeron no señores nosotros hicimos un experimento y se va desde el negativo al positivo entonces ¿sí? normalmente los electrónicos nosotros los físicos teórico prácticos definimos que la corriente se mueve en un sentido la corriente se va a mover de donde a donde se va a mover del positivo al negativo si eso está en la teoría en la práctica no está así en la práctica se mueven inverso se mueven al inverso ¿vale? entonces nosotros decimos no esto se mueve es así se mueve es así en este sentido así como está sentido esta esta corriente ¿sí? pero un físico práctico a ustedes los puede coger y corchar y decirles no señores eso no es así venga hacemos un experimento y les muestro esto ya que no es así sí tiene razón pero los teóricos también tienen razón ellos necesitan partir de una teoría y la teoría fue esta esta fue la teoría pero un físico práctico los puede corchar y decirles venga yo les demuestro otra cosa sí también tiene razón usted claro usted se quema sus tiempos sus pestañas para determinar con la práctica esto y nosotros que somos los ingenieros electrónicos futuros ingenieros pues ustedes lo que van a hacer es llevar a la práctica todas estas teorías y esos agarrones que tienen esos físicos teóricos lo van a llevar a la práctica este elemento este elemento que le meten un huequito de más los físicos teóricos prácticos ya no va a ser N sino va a ser ¿qué? tipo ¿me acuerdan? P ¿vale? una P que salió red minúscula bueno entonces ya tenemos nuestros dos tipos de diodos un diodo tipo P y un diodo tipo N ¿sí? y siempre va a generarse una barrera entonces por aquí volviendo a este caso va a haber una barrera una barrera que este diodo es bueno que este elemento con semiconductor ¿sí? este elemento semiconductor vuelvo a la gráfica anterior al otro paint vuelvo al otro paint vuelvo al otro paint donde está acá donde tengo el otro paint aquí ¿dónde está el otro paint? esperen busco el otro paint donde está este N ¿cierto? y acá yo estaba explicando al inicio cómo era que funcionaban esa enlace covalente esa enlace eso de paridad de silicio de dos elementos de silicio es de dos elementos de germania ¿bien? entonces estos van a tener van a tratar y a ustedes le van a poner una barrera le van a poner un nuro ¿sí? para impedir que se genere una electricidad ahí van a poner una barrera van a poner esta barrera que estoy poniendo aquí en el diodo a ver una barrera esa barrera y esa barrera depende del elemento semiconductor que se haya diseñado en los laboratorios prácticos ¿sí? esa barrera puede variar es una barrera que puede variar de cuánto a cuánto esa barrera puede variar de cuánto a cuánto hay unos elementos que les puede variar con 0.7 voltios esa barrera puede romperse al cabo después de cuánto de 0.7 voltios es una barrera para unos elementos para otros puede ser de 0.3 voltios ¿sí? un elemento ¿tipo quién? un elemento tipo silicio maneja normalmente el 0.7 alrededor de un 0.7 no es exacto alrededor de un 0.7 0.6 voltios para que le ingresen a esa barrera y borre este muro lo borra ahora otros manejan 0.3 para que usted ingrese esta barrera y al ingresar borra esa barrera ¿bien? ¿listo? y al borrarla allá puede hacer que siendo NOP siendo un elemento NOP ¿sí? empieza a poder ese electrón que está llegando de más ese electrón que está llegando de más aquí a poder moverse en ese enlace bipar de átomos de silicio o de germanio entonces si es de 0.3 podría ser de germanio y empieza a romper esa barrera para que pase al otro lado 0.3 y la rompe por allá 0.3 de germanio y la rompe 0.7 y rompe ese muro o sea que nuestro material que no era conductor que no era conductor ¿sí? está cayendo a los brazos ¿de quién? está cayendo a los brazos de la fuente de energía y le está diciendo usted tan solo con que me dé 0.3 grados de alcohol puede hacer que pase el electrón o si me da 0.7 grados de alcohol puede ser que pase su electrón ¿bien? ¿quién no entendió hasta ahí cómo es un elemento semiconductor y cómo es como el modelo teórico de ese concepto? ¿si lo entendimos ahí? ¿hasta ahí vamos bien? si, si señor bien bueno entonces no es que esos tienen un grado de alcohol máximo que pueden que pueden el elemento semiconductor tiene un grado de elemento máximo que puede alcanzar y que después de eso ya pierde la conciencia y haga lo que quiera conmigo ¿si? entonces uno es de 0.3 grados de alcohol y el otro es de 0.7 grados de alcohol ¿bien? bueno listo entonces observamos que hay una barrera y potencial la conciencia señor profe una pregunta ¿qué pasa si pues el desilicio llega a sobrepasarse del 0.7 o el de germanios llega a pasarse del 0.3 no entraría en funcionamiento no pasa lo contrario tú estás llegas sana al bar estás tranquila en el bar ¿si? entonces tú tienes un límite de trago si tú dices si me dan más de 0.7 grados de alcohol empiezo a conducir corriente ¡paja! empieza a jalar la corriente ¿si? o sea que deja pasar los electrones ¿si? y hay otro que es el germanio que dice si tú yo tengo un grado de alcohol más pequeñito si usted me da más de 0.3 cervezas más de 3 cervezas yo ya quedo borracho ya quedo borracho y empieza usted puede hacer pierdo la conciencia ¿bien? entonces acuérdense la cerveza máxima que soporta el silicio ¿cuánto es? 7 cervezas las cervezas máximas que soporta el germanio son 3 cervezas o sea que con 2 cervezas el germanio no deja pasar los electrones con 2 cervezas con una cerveza el germanio dice no señores no pasa nadie con 2.9 cervezas germanio dice no no señores no dejo pasar a nadie pero ya después de 3 cervezas el señor germanio está botado en la esquina y deja pasar al que quiera bien al electrón que quiera pasa lo mismo con el silicio sino que se tiene como un poquito más de fuerza entonces dice 5 cervezas acá no pasa nadie 6 cervezas no va a pasar nadie si si profe ya me acordé debo activación que tiene que llegar al punto exacto para poder pasar listo ahí cuando tú tomas la séptima mejor dicho yo como rolo cuando yo tomo una cerveza ya después de una cerveza ese es mi punto final ya estoy botado pero el silicio es el más durito para tomar entonces dice a mi me da 6 cervezas y yo de ahí no paso yo no paso porque no quiero dejar pasar mis electrones que están bien puestos en mis capas de valencia si le das 7 7 electrones ya ahí murió el silicio si le das 3 3 cervezas murió el germanio si entonces 7 cervezas 3 cervezas 7 cervezas y 3 cervezas y ya se acuerdan de esta vaina vale para que para que este señor pueda ser un elemento conductor y para que este señor pueda ser un elemento conductor o para que este señor se mantenga firme y diga no va a pasar nadie y el germanio se mantenga firme y diga no va a pasar nadie bien eso es lo que necesitamos siendo un elemento N o siendo un elemento E alguno de estos dos casos o este o este bien bueno eso es como la explicación de un diodo es como la explicación de un diodo y también de un transistor porque el transistor está compuesto de diodos bien entonces si ustedes dicen no ya me explicó transistor esa teoría si pero es que el transistor viene compuesto de dos materiales NPN o PNP si entonces un transistor es PNP o NPN que empezaron a sumar si ah dijeron ya después ah bueno yo metí huecos metí huecos o metí suma de electrones pues porque no cojo un material P lo sumo un P y en la mitad le meto un N y después dijeron no no pues metamos un N un N y en la mitad le meto un P empezaron a hacer sumas para transistores sumas bien listo hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien listo entonces habrá un tercer P y en mi tercer P que abro que va a pasar en mi tercer P que abro le dieron ya unos símbolos empezaron a darle unos símbolos si los símbolos de estos señores entonces déjenme en busco los símbolos que tenía por acá como ideales bien empezaron a tratar unos símbolos no pero estos ya son como los puentes de Dios entonces pues el símbolo el símbolo ¿cuál sería? el símbolo ¿cuál sería? entonces un momentico donde está herramientas de recorte herramientas de recorte y vamos a tomar este símbolo este es nuestro símbolo dijeron pues hagamos este símbolo como el ánodo del diodo hagamos este símbolo ¿de quién? del señor diodo este va a ser nuestro símbolo del señor diodo ¿vale? bien este va a ser el símbolo del señor diodo bien pero el señor diodo conduce o no conduce dependiendo de si ustedes le dan mucha cerveza o no si se le dan mucha cerveza o no entonces eso depende de la cerveza que le den eso depende de la cerveza que le den al diodo para que conduzca o no conduzca ¿vale? entonces eso depende de la cerveza que le demos a este señor bien ustedes ya tienen que determinar cuál es el grado máximo que a ustedes les aguanta ¿quién? el grado máximo que les aguanta el elemento ¿sí? pero deben saber que eso es a punta de cervezas que lo pueden romper ¿sí? a este señor lo pueden romper a punta de unas cervezas bien indistintamente si quieren llegar al punto máximo de las cervezas ¿sí? pues ustedes lo que quieren es permitir el tránsito ¿de quién? de los electrones ustedes quieren permitir el tránsito de los electrones ¿sí? entonces para permitir el tránsito de los electrones ¿la idea qué es? la idea es saber cuál es el sentido de ese tránsito la idea es saber cuál es el sentido un momento que esta imagen no me quiere cuadrar ¿listo? entonces para ver el sentido ¿cierto? ¿por qué no? mejor colocarle una flechita coloquemosle una flechita así va a ser que después de tantas cervezas que se haya tomado ahí se rompe ¿sí? se rompe y deja permitir ese muro que entre la corriente pero coloquemosle en un sentido ¿dónde va a entrar la señal? entonces el anodo acá nos está diciendo que viene una flechita que viene de dónde a dónde de izquierda a derecha o puede haber otro sentido ¿por qué no? el inverso ¿sí señores? puede estar en el inverso puede estar de derecha a izquierda puede estar de derecha a izquierda ¿listo? puede estar de derecha a izquierda entonces acá definieron una cosa que el anodo ¿sí? el anodo es donde entra el sentido positivo y el cátodo es donde entra el sentido negativo de su fuente de energía su fuente de energía alterna continua en el tiempo corriente o voltaje ¿sí? entra por acá un sentido positivo yo entré en el sentido negativo entonces pregunto a todos y me van a responder ¿el profe está diciendo bien esto acá? o sea que acá entra el sentido positivo y acá entra el sentido negativo ¿estaría bien así? no señor no señor profe está mal está mal le gusta lo está mal al profe si acá en el sena tenemos que equivocarnos entonces como se está quedando cuando el profe está trabajando ¿cómo? está trabajando en función inversa profe función inversa bien noto que ahí estás que tú ya has trabajado este tema ¿sí? ¿ya lo has trabajado? sí bien entonces bueno aquí en este momento estoy diciendo no debe la entrada es positiva y la salida es negativa y a la entrada positiva le dieron un nombre que es con tilde en la ánodo fue lo de denominar no empiece y se va a ser en ánodo bien y el otro lado va a ser el cátodo y el otro lado va a ser el cátodo bien entonces donde entra el sentido positivo es la A y donde entra en el sentido y donde sale es la C cátodo o en alemán es cátodo creo que es con K cátodo sí en alemán entonces la A viene es de el positivo y el cátodo ¿cómo dice en alemán profe? no sé no sé no sé no sé todo ilustre no sé pero eso sí se inicia es con cátodo cada vez lo buscamos pero yo no sé la verdad ahí sí me corcho traductor entonces traductor cátodo se lo desembarra uno de una ah sí señor sí sí no y que el hombre no pero venga del del español mire cátodo cátodo ah sí ahí me ayudó esto ahí le ayudó ahí le ayudó sí el internet me ayudó cátodo cátodo bien porque creo que los que se inventaron esta vaina eran físicos alemanes los que tienen toda esta teoría sí entonces por eso vienen a veces ustedes encuentran que el cat que el cato no lo encuentran con una c sino con una k no se les haga extraño eso porque porque los que lo inventaron vienen con un lenguaje alemán no que como que son muy duros de esa gente es muy para esa gente sí para el español es sano o cátodo y creo que en el inglés venga el trato en el inglés es del español al inglés al inglés es al inglés sentirme como sería el inglés del español cátodo cátodo con c sí entonces la bibliografía literatura de su trabajo casi igual a la lengua que es una lengua de familia inglesa sí los tres idiomas son vienen de una misma lengua que es el latín sí señor son muy parecidos los tres español alemán y inglés son son muy parecidos y tienen bueno el español viene enriquecido por por la parte de la Arabia de todo lo que es Israel cuando invadieron a España y Portugal por eso nosotros tenemos unos símbolos de más o el portugués tiene unos símbolos de más y el alemán y el inglés vienen de una misma lengua con nosotros que es del latín sí señores bueno aquí viene la c como nos dice Philip nos instruye Philip que vienen de una misma lengua pero al traer del español al alemán viene con la K entonces en la bibliografía sus simuladores simuladores no se les haga raro que encuentren en vez de una C una K ¿sí? bien bueno pero eso son 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 como conocimientos ya bueno de trabajo del trabajo bien lo que sí importa es que sepamos que la A es el positivo ¿sí? entonces yo les decía en su trabajo a mano derecha deben hacerme tres triángulos ley de Ohm ley de la potencia el triángulo de la frecuencia y acordarse que siempre ese triángulo significa una cosa los tres triángulos que ustedes van a dibujar en su parcial en su trabajo en el sitio donde estén empleando estos conocimientos y convirtiéndolos en habilidades van a trabajar siempre tres triángulos que es de la ley de Ohm de la ley de potencia y de la frecuencia o periodo y ese triángulo va a significar que es la A que es la A la A donde es un sentido positivo ¿listo? la A donde es un sentido positivo entonces van a ser copia en su tablero en su puesto de trabajo van a ser llegar y en la hojita a mano derecha en su examen a hacer los tres triángulos y se van a acordar de el triángulo de la frecuencia el triángulo de la ley de vatios de Pat y el triángulo de la ley de Ohm y van a decir que cada triángulo significa una A en un diodo donde el diodo tiene que tener un sentido que es la flecha y donde entra esa flecha es la A es la A y la A entra como positiva ¿bien? como algún tipo de material mnemotécnico para nuestro trabajo para nuestro trabajo bien bueno entonces ya ya estamos trabajando algo que es anodicátodo y esto me queda mucho tema mucho tema acá me queda entonces estos señores los físicos teóricos que después empezaron los prácticos físicos teóricos y después los prácticos a trabajar estos en elementos ya prácticos para que ustedes los ingenieros técnicos y tecnólogos electricistas y electrónicos pudieran empezar empezar a trabajar esto con con circuitos entonces trabajaron empezaron a trabajarlo en la práctica empezaron a trabajar en la práctica y trajeron este señor por aquí trajeron este señor por aquí trabajamos este señor por aquí entonces traer este señor por aquí vamos a empezar a hacer nuestro primer circuito práctico teórico y en la teoría de la práctica cierto entonces vamos a empezar a ver cómo está generándose acá quien la corriente cómo se está generando la corriente donde no tengo un símbolo de corriente por ahí yo tenía un símbolo de corriente en unos de mis peines había un símbolo de corriente símbolo de corriente no hay un símbolo de corriente una I yo tenía una I por ahí dónde está la I había una I había una I de la corriente dónde está la corriente esta era la I que tenía por acá cierto entonces acuérdense que siempre que tienen una fuente de energía ante un material conductor que en este caso esto es semiconductor cierto los electrones ustedes van a hacer como si estuvieran sentados en sus puestos ahí con las dos manos sentados que nadie los mueva y nadie los mueve y nadie los mueve pero la fuente de energía entrega tanta fuerza por eso le dicen fuerza fuente electromotriz fuerza electromotriz entrega tanta fuerza que su fuerza ustedes están apretándose en esa silla para no moverse va a servir para un carajo y los va a mover a las malas a las malas los mueve sí a las malas los va a mover sí como hay una resistencia su resistencia por no querer moverse el puesto en el que ustedes se sentaron esa es su resistencia que no quieren moverse no quieren moverse de ahí hay una resistencia en la fuente electromotriz la fuente electromotriz pues al ver esa fuente electromotriz que ustedes no quieren moverse eso va a excitar a la fuente y va a hacer que va a hacer que genere mucha fuerza y se genera una corriente hombre se genera una corriente donde está esta vaina está aquí no este no es el que quiero traer quiero traer mi esta señora esta la corriente que se está generando a este circuito entonces nos va a generar una ah pero esta no esto fue perdida de tiempo más bien esto fue como perdida de tiempo entonces nos va a generar una corriente una corriente porque ustedes están sentados ahí presentando una resistencia para evitar el moverse de esa silla eso genera una corriente nos va a generar una corriente que puede ser AC o DC para este caso es una corriente DC porque en el símbolo que estoy tomando ese símbolo puede ser de una pila o de una fuente de energía que entrega que entrega una energía continua en el tiempo ¿sí? me está entregando una corriente acá me está entregando una señora corriente que teóricamente esa corriente se manejaba era de positivo al negativo pero en la práctica va el negativo al positivo ¿bien? listo nos entrega esa corriente una corriente DC ¿sí? entonces si el diodo si en la fuente de energía nos entrega primero ¿cuántas cervezas? 0.2 cervezas está entregando 0.2 2 cervezas nos está entregando esta vaina nos está entregando 2 cervezas ¿cierto? continuas en el tiempo ¿sí? entran por aquí y las deja seguir la flecha las deja seguir porque están siendo continuas en el tiempo y la flecha nos indica que acá debe entrar el positivo como entra el positivo por acá permite el paso lo permite si lo está permitiendo con 2 ¿vale? hay un punto de saturación dependiendo del elemento que si es después de 3 o si es después de 7 que rompe esa barrera la va a romper ¿bien? para ese caso voy a colocar una fuente no continua en el tiempo sino voy a colocar una fuente ¿qué? una fuente que va a ser alterna en el tiempo voy a colocar una fuente alterna en el tiempo entonces mi fuente alterna en el tiempo ¿sí? mi fuente alterna en el tiempo va a entregar voltaje que me va a entregar un voltaje alterno en el tiempo me va a estar entregando alterno en el tiempo ¿bien? me va a entregar un voltaje alterno en el tiempo esta señorita ¿sí? ¿a quién? a mi diodo a mi diodo me va a entregar una fuente alterna en el tiempo al diodo entonces volvamos a dibujar un diodo, volvamos a dibujar un diodo por aquí volvamos a dibujar un diodo por aquí y me van a decir que va a pasar en este momento por aquí que es lo que va a pasar a este señor la fuente necesita un circuito que se cierre si no, no funciona entonces vamos a cerrar nuestro circuito ahí se está cerrando el circuito vale se está cerrando el circuito y al cerrarse el circuito ustedes me van a decir entonces que va a pasar con la fuente de energía cuando está en un sentido positivo y cuando está en un sentido negativo entonces digamos que viene el ciclo positivo de la fuente de energía viene el ciclo positivo de la fuente de energía bien entonces viene el ciclo positivo el ciclo positivo puede venir desde aquí hasta aquí viene este ciclo bien viene todo este ciclo acá viene todo este ciclo todo este ciclo es permitido e ingresa permite que se ingrese por acá permite que se ingrese por acá todo este ciclo se permite ingresar e ingresa por acá porque en el ánodo entra el sentido positivo lo permite ingresar bien lo está ingresando ahora me van a dejar hacer una cosa y voy a trabajar esa fuente de energía alterna en el tiempo le voy a hacer un pausa voy a pausar esto mi simulación ¿sí? y voy a decir que en cierto determinado momento voy a entrar una fuente ¿sí? esto se van a dejar como una fuente continua en el tiempo en un determinado sentido positivo ¿sí? digamos que aquí entonces ahí la pauso y va a estar entrando ¿cuánto? va a estar entrando lo máximo digamos que si a lo máximo sean 120 voltios 120 voltios 120 voltios ¿sí? 120 voltios entonces estoy pausándola aquí en este punto la estoy pausando aquí en este punto entonces entran 120 voltios entran entran acá lo permite porque la nube era un sentido ¿qué? positivo ya hemos dicho que la nube era positivo por acá lo tenía ¿cierto? no estoy mintiendo era positivo era por aquí positivo este señor entonces nos permite que cuando yo pausé eso que estaba en su momento máximo siguieran entrando los 120 voltios acá en 120 otra vez al arrancarla la arranqué ¿con cuánto? con 0 voltios 0 voltios o sea que cuando la pausé cuando la pausé ya no es una fuente alterna sino una pausa al inicio es 0 voltios pues los va a dejar entrar esos 0 voltios siguen entrando ¿bien? otra vez llega por aquí entonces ya digamos que está cayendo cayó a la mitad entonces cayó ¿a cuánto? a 60 voltios no 120 voltios sino 60 voltios en la siguiente pausa entonces en la siguiente pausa siguen entrando ¿cuánto? siguen entrando 60 voltios siguen entrando aquí se permite el ingreso de 60 voltios porque siguen el sentido positivo 60 voltios ingresan ahí ¿listo? ahora hay un momento en el que llegó a qué otra vez a 0 o sea que 60 estaba por aquí entró otra vez 0 ¿se permite? sí se permite ese señor entonces son 0 voltios ¿sí? se permite se permite que trabajen esos 0 entonces se permite en este momento que cae la onda se permite que sigan funcionando 0 voltios ¿bien? siguen funcionando 0 voltios pero acuérdense que esto lo estamos pausando y venía una fuente alterna en el tiempo entonces llegan ya los elementos que son negativos llegan ya los elementos negativos a trabajar esta vaina empiezan a trabajar los elementos negativos ¿sí? entonces hacerle pausa pero ya no en 0 voltios sino digámoslo que en menos 0 digamos que en menos 0 ¿qué? 0.4 menos 0.4 ¿sí? voltios ¿qué va a pasar ahí? ¿esto qué va a pasar? ¿sí? yo le hago pausa ahí en ese momento o sea que la fuente de energía continua que yo le estaba al pausarla es como si fuera una fuente energía continua ¿sí? ya no va a trabajar en este sentido que estaba sino va a trabajar como si fuera golpeada ya no va a estar entregando primero un elemento positivo una diferencia de potencial positiva sino entregarlo primero es una diferencia de potencial negativa la está entregando la negativa le entrega la diferencia de potencial negativa como primer producto está entregando este menos 0.4 voltios al hacerle el pausa al hacerle pausa nuestra fuente de energía que entrega energía continua en el tiempo entonces energía alterna en el tiempo le hicimos pausa y entregó ¿cuánto? un voltaje negativo es como si esta fuente se hubiera volteado entregó menos 4 entra menos 4 y acá es permitido el ingreso de menos 4 pregunto ¿es permitido o no? me van a responder todos ¿es permitido que ese menos 4 entre acá? ¿que esto entre aquí? ¿esto se permite o no se permite? no si estuviera en función inversa tal vez en función inversa si trabajaría ahora bueno 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 vamos por partes listo por partes ¿tu nombre es cuál? es ¿con quién hablo? la señorita que acabo de hablar era Laura Laura muy bien Laura muy bien tus conceptos técnicos que tienes muy bien entonces acá entra un voltaje negativo ¿sí? que al hacerle pausa es como si funcionara una fuente una fuente de poder continua pero como es negativa va a ser así no es positiva así no no es así entonces entra a funcionar acá pero el ánodo no va a dejar pasar eso no lo va a dejar pasar ¿por qué? porque en el ánodo tienen que entrar elementos positivos no permiten ingreso a elementos negativos ¿sí? o sea que después cuando tenga el máximo digamos de 0-4 al máximo que sean menos 120 voltios de esa onda negativa ¿sí? le hago pausa ¡pum! pausa esta vaina pausa pausa entonces ahí está pausada esta vaina llega a menos 120 voltios que lo máximo ¿sí? en la parte negativa entonces se va a convertir como si fuera una fuente continua inversa entregarlo primero ese negativo empieza a entregar eso negativo por acá le empieza a entregar negativo y aquí ¿permite el ingreso de esos menos 120 voltios o no al circuito? no no los permite no los permite ese ingreso ¿cierto? no permite el ingreso ¿bien? llega por aquí esta parte se pausa esta parte se pausa esta parte esta partecita que tengo aquí se pausa pero también es negativa no se permite el ingreso de eso ¿sí? hasta que se vuelva ¿a qué? otra vez se vuelva a repetir la frecuencia o el periodo de oscilación de esta onda y sea otra vez un ciclo positivo y ahí sí la va a dejar pasar o sea que si yo veo la gráfica de esto si yo veo la gráfica de esto ¿cómo va a comportarse la gráfica en un eje de coordenadas cartesianas? ¿cómo se va a comportar esto? esto se va a comportar la salida de esto ¿cuál va a ser? la salida de esta vaina esta va a ser la salida este punto que tengo aquí va a ser mi salida este punto que tengo aquí va a ser mi salida esta es mi salida que yo estoy colocando una onda una sonda de un osciloscopio aquí en este punto y la comparo frente a quien a una diferencia de potencial para ver para observar mi sonda la otra sonda la otra sonda debe ser la negativa entonces yo coloco mi osciloscopio con una sonda positiva y negativa en estos dos puntos y empiezo a medirlas en el tiempo y primero me encuentro esta sonda esta onda que está permitiéndose trabajar en esta parte de la onda si se está permitiendo trabajar pero después en el plano cartesiano que me muestra mi osciloscopio en el plano cartesiano que me muestra mi osciloscopio ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? que mi osciloscopio va a mostrarse algo así venganme me permiten y veo esto entonces déjenme esto un momentico hago acá la onda acá hago la onda la onda que está entrando al diodo antes del diodo está entrando así hay una onda que entra así antes del diodo y va a haber una onda de salida entonces en mi multímetro en mi osciloscopio yo ya me di mi osciloscopio y mi osciloscopio me va a entregar un plano de cartesiano frente a X y Y este va a ser X y Y X y Y donde Y es ¿quién? donde Y va a ser el voltaje frente al tiempo voltaje Y X va a ser X va a ser igual al tiempo X va a ser igual al tiempo y me va a mostrar algo así esta es la X y me va a mostrar algo ¿a qué? ¿cómo? me va a mostrar algo parecido a esto en la salida ¿en la salida de quién? en la salida del del diodo me va a mostrar algo parecido a esto pero con una leve diferencia pequeñita solo pequeñita no es más solo pequeñita que la diferencia va a ser que la diferencia va a ser que lo positivo se va a permitir pero lo negativo no se va a permitir toda esta parte todo lo negativo o sea yo voy a coger desde aquí y acá todo esto es lo que se va a permitir y desde aquí hasta acá es lo que no va a permitir el diodo ¿bien? o sea que el diodo va a sacar una onda así va a sacar esta gráfica va a sacar esta gráfica así ¿listo? ¿la vimos? ¿si ven como está saliendo la gráfica? ¿si ven como está saliendo la gráfica? si 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 o sea que déjeme ¿qué pasa con la otra parte de la energía que se hace? el diodo no la deja pasar ¿si? ¿señor? ¿pero dónde queda o qué hace? ¿qué pasa con ella? no muestra el funcionamiento deja no solo sería el funcionamiento positivo si pero cuando vaya a ser el ciclo negativo no lo va a mostrar hasta que vuelva y retome el ciclo positivo va la onda y va en positivo y negativo solamente se deja pasar la parte positiva que es con la que trabaja el diodo pero esa parte esa parte energía negativa ¿qué pasa con ella? ¿qué pasa con la energía negativa? esas preguntas suyas son son preguntas bien bien exigentes esas preguntas que tú haces son bien exigentes ¿bien? entonces el diodo nos deja pasar la parte positiva ¿si? y la parte negativa que se hace ¿cierto? ¿qué pasa con esa parte negativa? bueno es una pregunta exigente como el diodo ¿qué pasa con la energía el diodo es como si fuera aunque un switcher ¿si? un interruptor entonces el diodo es como si fuera un interruptor para dar respuesta a esa pregunta entonces el diodo es como si fuera un interruptor deja y no deja pasar deja pasar y no deja pasar cuando llega la onda cuando llega la onda pequeña cuando llega esta onda acá pequeña el diodo ¿qué va a hacer? el diodo se abre el diodo se abre tan pronto el diodo se abra al principio es como si fuera un alambrito ¿qué deja pasar? ¿quién? que deja pasar la onda positiva la deja pasar como es un alambre el circuito el circuito está cerrado el circuito está cerrado pero pero cuando la onda tiene negativa ¿el diodo qué hace? ¿el diodo es quién? el diodo es un interruptor tan pronto de que llega algo negativo tan pronto de que llega algo negativo el diodo ¿qué hace? se abre abre se abre ¿y eso qué significa? significa que esto se abre es como si se abriera ¿qué hay? ¿qué hay? cuando está la onda negativa ¿qué hay? ¿el circuito está cerrado? el circuito queda abierto como el circuito está abierto no va a haber un retorno no va a haber un retorno el circuito se abre y no va a entregar esa energía a su diseño que plantena diseño que ustedes plantean si desean plantear un diseño con una resistencia si acá le pusiéramos una resistencia aquí en este punto le pusiera una resistencia pues entregaría una corriente ¿cierto? entregaría una corriente esa fuente de voltaje entregaría una corriente si acá le pongo una resistencia pero esa resistencia solo funciona la corriente solo funciona si el interruptor está cerrado si acá este señor se cierra si no se cierra si no se cierra ¿qué pasa? pues no hay corriente entonces el circuito está abierto ¿qué es lo que pasa? como el circuito está abierto pues esta onda no puede pasar a ningún lado a generar una corriente a generar un diagrama de corrientes voltajes futuros porque el circuito está abierto el circuito está abierto eso que esa pregunta que me hiciste esa pregunta que me acabas de hacer nos puede llegar a una conclusión la conclusión ¿cuál es? es esta vaina esta es la conclusión la conclusión es que el diodo un momento la conclusión es que el diodo donde tengo recortes acá funciona como este señor como un interruptor funciona como un interruptor ¿sí? que ante unos casos permite y ante otros casos no permite ¿sí? entonces deja pasar si deja pasar la señal cuando está en su sentido positivo y cuando está en su sentido negativo inverso al sentido de esta flecha está inverso al sentido de la flecha se abre el interruptor y no deja pasar nada no deja pasar nada ¿a quién? al circuito que ustedes tengan más adelante ¿sí? entonces si este circuito está compuesto ¿por quién? por una resistencia si el circuito está compuesto por una resistencia estoy buscando una resistencia en un momento encuentro una resistencia cojo una resistencia si este circuito está compuesto por esta resistencia que estoy trayendo de acá ¿bien? entonces si está compuesto por una resistencia esta resistencia pues nos va a generar ¿una qué? va a generar una corriente alterna o continua en el tiempo dependiendo de lo que ustedes trabajen aquí dependiendo de la fuente de voltaje que se esté trabajando acá está cerrado el circuito sí señores aquí está cerrado el circuito acá está cerrado este circuito solo si solo si la fuente de voltaje ¿sí? trabaja con un sentido positivo porque la flecha nos indica que solo va a dejar pasar un sentido positivo si trabaja un sentido negativo el circuito ¿qué pasa? se abre y al abrirse el circuito al abrirse el circuito acá no va a generarse ninguna corriente bien compañeros ¿sí entendimos esa parte? ¿sí? entonces si acá está una resistencia se va a producir ¿quién? una salida ¿una salida de qué? de una señal una señal que en este momento entonces no va a ser Y voltaje sino va a ser Y igual a ¿quién? a corriente una Y igual a corriente ante esa presencia de esa resistencia ante la presencia de esa resistencia va a estar acá Y igual a corriente ¿sí? y solo va a dejar pasar va a hacerse una señal de corriente que va a ser alterna en el tiempo solo con los semiciclos del área positiva de nuestra señal del área positiva del área bajo la curva positiva ¿sí? ¿qué es área bajo la curva? ¿qué es el área bajo la curva? cuando yo tenga una señal indistintamente si es una señal si es una señal de un circuito con voltaje o corriente al verla en mi gráfica de plano cartesiano mi plano cartesiano yo tengo mi plano cartesiano por aquí al trabajar mi plano cartesiano van a ver un área bajo la curva un área bajo la curva entonces si yo coloco acá mi plano cartesiano en esa en esa señal de voltaje o de corriente ¿cuál es el área bajo la curva positiva? el área bajo la curva es esta positiva esto es positivo ¿sí? esa parte es positiva toda esa región entonces todo esto es positivo lo que es rojo miren el área bajo la curva que es roja ahora ¿cuál es el área bajo la curva negra? es esta que es negativa entonces esta área bajo la curva que es positiva el área bajo la curva positiva el área bajo la curva el área positiva es la que permite trabajarse en un diodo de acuerdo a su sentido de flecha ¿bien? si di respuesta a la pregunta que me realizaste compañero si señor muchas gracias y una pregunta bien complicada la tuya estuvo bien complicada y fuera de eso nos hizo llegar a una conclusión que la conclusión es que el diodo funciona ¿como quién? como un interruptor esto muy buena esa pregunta el diodo funciona como un interruptor un interruptor que permite que haya un flujo o no flujo de la señal que después más adelante usted la va a trabajar ¿con quién? con una resistencia o no la va a trabajar con una resistencia ¿listo? ¿sí? eso ya depende de su diseño que usted haga del diseño que usted haga pero va a permitir o no va a permitir es un interruptor que va a permitir o no va a permitir esto es un interruptor ¿sí? entonces la conclusión es que es un interruptor ¿sí? bien un interruptor pero ese interruptor tiene una pérdida de la señal una pérdida de voltaje si él dice yo después de 7 cervezas ¿sí? yo dejo pasar después de menos yo dejo o sea usted pasa una señal de voltaje usted pasa de una señal de voltaje y él dice acá se paga un impuesto de 7 cervezas o acá se paga un impuesto de cuánto de 3 cervezas entonces si mi señal de voltaje fuera de cuánto de 120 voltios AC si mi señal de voltaje fuera de 120 voltios AC hay que pagarle el impuesto al interruptor hay que pagarle el impuesto al interruptor o sea que mi salida mi salida aquí en este punto en este punto este punto este punto mi salida en este momento no sería corriente sino sería que en voltaje tendría una señal parecida a este de voltaje pero tienen que descontar el impuesto que está cobrando él y nuestro voltaje que está llegando ahí de cuánto va a ser hay que descontarle el impuesto están pasando por un peaje entonces ustedes tenían 120 mil pesos pero el señor les dice tienen que darme mis 7 cervezas si es un silicio tiene que darme mis 3 cervezas si es un germanio cuánta cerveza cuánto cuánta la señal la plata que ustedes tenían en su billetera o mejor dicho el petaco de cervezas que tenían que eran 120 cervezas con cuántas cervezas quedaron 120 menos cuántas el petaco eran 120 cervezas que traían y cuántas quedaron ahí mi señal donde quedó quedó por acá entonces 120 cervezas menos cuántas menos 7 dependiendo del elemento menos 3 o 3 si los dos tienen razón los dos tienen razón eso depende del elemento entonces venga yo hago por aquí más grande eso que la letra la tengo muy pequeñita bajémosla más grande si entonces van a ser 120 está más grande la letra nada más grande 72 digamos que son 120 cervezas que traían en su petaco de cervezas que estaban todos contentos porque era festivo 120 cervezas menos 120 cervezas menos dependiendo del alimento puede ser 0.7 7 cervezas o menos 120 menos 3 cervezas o sea que esa señal arriba va a tener un valor pico máximo de 113 cervezas o va a tener un valor máximo de 117 cervezas eso eso es lo que nos va a llegar acá dependiendo del elemento semiconductor que ustedes estén trabajando las cervezas van a estar acá estas van a ser el valor máximo de esas cervezas que ustedes pueden trabajar ¿vale? bien porque hay que pagarle un peaje hay que pagarle un peaje al interruptor el interruptor no se está poniendo ahí gratis él dice yo trabajo por algo yo trabajo son por cervezas esas cervezas que me tienen que pagar son cuantas 7 o tienen que pagarme 3 cervezas ¿listo? entonces el voltaje que se está midiendo aquí en este punto es de 113 voltios o 117 voltios dependiendo de su elemento conductor que esos 113 voltios o 117 voltios en su tupe máximo van a afectar a esta resistencia que va a generar una corriente va a generar una corriente con esta misma característica de salida de señal con esta misma característica de salida de señal ¿sí? entonces ahí ya ustedes me hacen la ley de Ohm ¿y la ley de Ohm qué sugiere? ¿qué dice? la ley de Ohm dice que que cuánta corriente va a estar ahí máxima cuál va a ser la corriente máxima que va a haber ahí entonces con la salida en la resistencia cuánto va a ser máximo acá cuánto va a ser máximo la salida en la resistencia cuánto va a ser ese punto máximo una calculadora que traigamos una calculadora calculadora entonces en la calculadora ¿qué vamos a hacer? voy al tope máximo el tope máximo ¿cuánto era? trabajándolo con un tilicio el tope máximo va a ser de 113 voltios dividido entre ¿qué? 113 voltios para llegar a mi corriente corriente es igual a ¿qué? voltaje es igual a I o sea que I es igual a voltaje sobre R ¿sí? voltaje es ORR entonces va a ser 113 dividido entre la resistencia y mi resistencia ¿de cuánto es? ¿la dibujaron o no? profe usted no me dijo ninguna resistencia sí señor bien qué pena entonces son un, dos, tres mil ovnios o son un kilo ovnio ¿bien? entonces la salida ¿de cuánto es esta vaina? la salida ¿de cuánto va a ser el valor máximo el valor cumbre de esa onda el valor cumbre ¿de cuánto va a ser máximo? ¿me ayudan ahí? ¿cómo era el cuento? a mí se me olvidó la ley de onda sí ¿voltaje? 0.113 ohms no 0.113 ohms ya listo ya un momentico voltaje es igual a ir ¿cierto? voltaje es igual a ir o sea que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia sobre resistencia ¿sí? sí señores ese es el triángulo que les decía que tenemos que trabajar como copia como la copiecita nuestra entonces este va a ser la copia esta va a ser la copia entonces Philip me está dando un valor de ya Philip ya te pongo atención otra vez abre el micrófono la corriente va a ser igual con su valor máximo de ¿cuánto? 0.113 ohms 0.113 ohms 0.113 ohms 0.113 ohms corriente no corriente no corriente corriente es se da en la unidad de medida de la corriente es la los la la amperios 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 ¿vale? la resistencia se da en ohmios y el portaje se da en voltios ¿vale? ¿listo Philip? entonces lo máximo que pueden llegar es de 0.113 ohms amperios ¿bien? es lo máximo bien yo le hice caso a Philip Philip dijo que era no Pierre no no Philip Pierre 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 disculpeme disculpeme ahí se me fue que pena que pena calculadora entonces Pierre entonces Pierre vámonos con ¿con cuánto era? a ver ¿por qué 113? porque era 120 menos las cervezas que hay que darle al silicio ¿sí? y mis cervezas estaban mal yo desde ahí partí mal y nadie me corrigió yo estoy tomando mal las cervezas son 119,3 voltios desde ahí partí mal todo ¿sí? no 113 ni 119 esto está mal desde aquí empezó mal el cuento 120 menos 0.7 ¿me da cuánto? entonces 120 menos 0.7 me da 119 119 coma 3 voltios en el otro lado entonces será 120 menos 0.3 me da 119 coma 7 119 coma 7 voltios y ahí sí ya podemos hacer la fórmula que estaba trabajando Pierre ¿sí? la fórmula que estaba trabajando Pierre que es de entonces 119 entonces digamos que 120 menos 0.7 voltios 7 cervezas que se toma este señor son 119 coma 3 voltios y una resistencia que tengo que era de mil ohmios dividido una resistencia de mil ohmios me va a dar una corriente de 119 coma 3 miliamperios ¿sí? entonces acá nos descachamos porque el profe lo empezó mal acá nos descachamos en esto porque el profe lo arrancó mal ¿bien? entonces la corriente máxima de esto que se va a manejar es de 119,3 amperios ¿sí? pero amperios de C o AC no son amperios AC porque son continuos esto se está moviendo en el tiempo el valor tope el valor máximo ¿sí? es de 119 el valor máximo es de 119,3 si se manejara el material de silicio aquí si se manejara el material de silicio aquí este tope es el máximo el tope mínimo va a ser cero ¿cierto? el tope mínimo va a ser cero bien entonces esta es la señal de salida cuando se pone la onda la sonda de su osciloscopio que se va a mostrar aquí aquí va a mostrar un voltaje este voltaje va a mostrar este voltaje ¿sí? y si yo pongo la sonda por aquí para medir no el voltaje sino la corriente con una punta ¿sí? una punta de medición de corriente voy a tener ¿cuánto? voy a tener este elemento voy a tener esta señal de salida así ¿bien? bueno ¿alguna duda? ¿quién tiene dudas hasta ahí? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ya sabemos que es área bajo la curva área bajo la curva positiva área bajo la curva negativa ya sabemos que el diodo es un interruptor que deja pasar las áreas bajo la curva positivas no deja pasar las áreas bajo la curva negativas ¿sí? a él le gusta trabajar es con las áreas bajo la curva positivas y pues como que hay una buena explicación de eso lo que me doy cuenta es que el diodo que se está colocando tiene un sentido que es de izquierda a derecha el anódicato está de izquierda a derecha pero se está colocando en la región de abajo no en la región de arriba ¿cierto? eso va a tener una repercusión ¿en quién? en las áreas bajo la curva de mi onda de ingreso va a tener una repercusión en las áreas bajo la curva de mi área de ingreso ¿bien? entonces al trabajar esto ¿sí? como lo venía trabajando desde un inicio yo decía como que les hacía un pausa ¿cierto? entonces al azar pausa al ingresar la señal al hacer pausa ¿sí? entonces digamos que empieza a trabajarse esta señal empieza a trabajarse la señal empieza a trabajarse la señal desde esta región empieza desde esta región entonces no toda la onda completa sino tan solo trabajemos un ciclo trabajemos de un ciclo a esta onda entonces tan pronto llega la onda si tan pronto llega la onda voy a trabajar el área bajo la curva positiva es decir esta señora la que está roja todo está roja el área bajo la curva roja y esa área bajo la curva que voy a trabajar aquí ingresa positivamente llega la resistencia de acuerdo a nuestro planteamiento de los físicos teóricos acá debe producir una corriente si el circuito se cierra solo si el circuito se cierra entonces sigue recorriendo acá el canal el alambre pero entra ante la presencia de quien ante la intervención de quien del diodo como habíamos hablado el diodo tiene un sentido que es el de la flecha como está entrando en este sentido se está enfrentando contra este muro contra este muro se está enfrentando entonces al enfrentarse contra este muro el diodo no lo deja funcionar y con la conclusión que sacamos antes funcionan como un interruptor en estado off o sea que en toda la región positiva el diodo a toda esa región positiva va a hacerle un circuito abierto entonces no va a haber ninguna señal que se produzca no va a producir ninguna señal porque si pasa por la resistencia pero el diodo no permite el acceso a esa energía no la permite no permite el acceso a esa energía ¿vale? no lo permite también podemos trabajar esto como que como una fuente de voltaje una fuente de voltaje que tiene su sentido que positivo se estaría trabajando así como una fuente de voltaje continua está trabajándose positivo llega acá el positivo el positivo llega por aquí el positivo llega por aquí pero acá se enfrenta esto contra el sentido ese muro que está generando que el cátodo en la parte que describimos físico-química no permite el ingreso entonces se abre el circuito y ahí se frena se frena esa conducción ¿sí? entonces en nuestra señal va a estar cambiando se va a mover como que se va a desfasar ¿sí? ya que va a pasar ¿qué va a pasar? entonces lo que va a pasar es que se va a desfasar ¿cuánto? exactamente se va a desfasar pi ¿cierto? se va a desfasar como algo acá pi regala vuelvo para tener un poquito más de espacio de maniobra entonces nuestra señal aquí en este momento no va a dejar salir nada no va a permitir salir nada entonces sería como si se desfasara pin se haría esta parte si es visible esta parte acá va a ser visible pero el resto del canal no va a ser visible el resto del canal no va a ser visible o sea que o sea que esta señal como que se va a mover se va a mover y quedar movida aquí quedar movida acá acá quedar movida ¿listo? donde el origen ya no es este sino el origen sigue siendo este punto nuestro origen sigue siendo este punto nuestro origen sigue siendo este punto a ver ¿cuál era el origen? era no ¿cómo lo hacemos? una rayita una rayita acá una rayita que llega acá una rayita así y el origen sigue siendo este mismo punto este mismo punto sigue siendo este el origen ¿vale? este es nuestro origen ¿bien? entonces ahí ante la primera eventualidad de la señal de ingreso esta parte de ingreso esta no la va a dejar pasar no la deja pasar no la deja pasar pero tiene entonces el sentido área bajo la curva negativa de esa fuente tiene el área bajo la curva negativa esta área bajo la curva ¿viene? tiene esa área bajo la curva esa área en la bajo la curva se puede manejar aquí como esta fuente de energía continua en el tiempo pero inversa así como esta como si fuera si le hacemos el pause en su sentido máximo que es menos 120 voltios ahí en menos 120 voltios como si tuviéramos una fuente de energía continua en el tiempo pero invertida ya está invertida entonces si está invertida esta área bajo la curva que es negativa va a arrancar por acá ¿sí? va a arrancar por acá en un sentido positivo en un sentido positivo porque miren que la fuente se está invirtiendo ¿cierto? porque la fuente es como si le trabajamos al inverso ya está en un sentido invertido entonces esta área viene pero tipo positiva y acá ¿qué pasa? permite el acceso de esa área bajo la curva que era negativa ¿sí? porque se invirtió la fuente permite el acceso entra esa señal a funcionar aquí con la resistencia se genera una corriente y se cierra el circuito se cierra el circuito ¿sí? si lo trabajáramos este volteando al hacer pausa en su sentido máximo que es este aquí en los 120 voltios ¿sí? es como si la fuente de energía se volteara ¿listo? es así si no la trabajáramos así si no la quisiéramos trabajar así de esta forma entonces en este momento ¿está funcionando quién? el área bajo la curva negativa entra el área bajo la curva negativa acciona ejecuta una acción con esta resistencia generándose una corriente si el circuito está cerrado ¿sí? si el circuito está cerrado ya acá está ingresando el sentido negativo al diodo estás entrando el sentido negativo al diodo si se acuerdan a no era positivo y kato es negativo o sea que lo permite dejar entrar el kato es negativo venga le colocamos acá el negativo que no está el menos no es al revés kato es negativo el anodo es el positivo ¿sí? sí señor el anodo es el positivo ¿vale? así es entonces por acá ¿listo? entonces como este deja permitir entrar señales negativas ¿sí? si lo trabajáramos así no con el pausa entonces si lo trabajamos así viene el área bajo la curva negativa que son voltajes todos negativos menos 120 voltios menos 4 voltios menos 0,001 voltio negativo y como está permitiendo acá el diodo dice sí pueden entrar voltajes negativos entra el diodo se switchea a estado on y se cierra el circuito lo que genera una señal de salida ¿en quién? en toda esa resistencia que está funcionando es como como una impedancia más ¿sí? cuando una resistencia trabaja ante circuitos de señales alternas en el tiempo es como si fuera una impedancia o una resistencia alguna vez los expliqué trabaja aquí esta región del área bajo la curva negativa el diodo se cierra este switch funciona como cerrado y permite el ingreso de esta área bajo la curva negativa entonces pueden trabajarlo si quieren así con pausa y si es pausa funcionaría como una fuente de voltaje continua ¿sí? pero el área bajo la curva positiva la flecha no la va a dejar permitir el área bajo la curva negativa sí la va a dejar permitir ¿eso qué significa? que cuando mida con mi mi osciloscopio aquí coloque mi sonda y cuando coloque mi sonda aquí ¿qué me va a permitir? me va a permitir que el área bajo la curva positiva esto se abra el switcher o sea que acá no va a permitir nada en esta parte no va a permitir nada en la señal de salida en este punto aquí cuando mide el voltaje pero el área bajo la curva negativa sí la va a permitir sí la va a permitir y ¿qué va a pasar? el diodo cumple su segundo objetivo que no es solo ser switcher ¿sí? sino como rectificar la onda entonces nos permite que la onda ¿se qué? se rectifique a un estado positivo a un estado positivo ¿sí? ¿alguna duda está ahí? No, ahí sí está más claro Rubén pero entonces diríamos que cuando trabajáramos corriente alterna como es de este caso quizá de pronto el posicionamiento de la fuente no fuera tan importante porque me van ya los dos tipos de onda entonces el diodo ya es realmente el tipo de señal que este disco está aceptada ya sea positiva o negativa sí donde lo hayas colocado donde hayas colocado y como hayas colocado el diodo ¿sí? entonces de acuerdo a este circuito sí señor como está en este circuito como el diodo lo coloqué después de la resistencia ¿sí? con un sentido ¿con qué sentido? con el sentido de con el sentido miren la flechita como está ¿sí? con este sentido me va a permitir la generación aquí en el voltaje me va a permitir que el voltaje ¿sí? se presente pero se presente ¿pero qué? la gráfica sería inversa no sería en la parte de arriba y en la parte de abajo o sea esta área esta área no la va a dejar permitir esta no la va a dejar permitir salir pero esta área sí señor esta área sí la va a dejar permitir pero la invierte la invierte ¿sí? si esta si esta gráfica la comparamos si esta gráfica la comparamos con el primero que hicimos el primer diseño que hicimos que cuál era con este primer diseño si ven y esto debería estar esto debería quedar igual totalmente igual si ven que acá hay un desfase o sea esta esta suba suba esperen tenen un momentico acá voy acá a dejar esto un poquito acá y voy a hacer una línea de tiempo cero toda esta línea que voy a hacer es el tiempo cero esto es digamos que esto es cero todo esto es el no es el tiempo sino bueno que sea el voltaje o corriente cero ¿listo? entonces esta esta estaba trabajándose aquí esta se estaba trabajando acá ¿cierto? acá espera ahí ingresa acá ahí se estaba trabajando esta permite los ciclos positivos que se generen los negativos se abren los negativos se abren ahí se switchea acá se switcha se switchea pero aquí acá que permite permite que los ciclos positivos no pasen los ciclos positivos no pasen pero los ciclos negativos los negativos si de los deja si los deja pasar y los rectifica y los rectifica entonces ese podría ser como nuestro primer rectificador de una onda negativa a una onda positiva el rectificador más sencillo que podríamos encontrar es el más sencillo ¿listo? miren ahí las dos miren este circuito frente a este circuito en este circuito este funcionaba con un switcher y este funciona como un switcher pero que este tiene una ventaja que acá este rectifica la onda y la gira la gira en el sentido y la vuelve positiva ¿bien? ¿qué dudas tenemos hasta ahí? ¿qué dudas van ahí? entonces la corriente alterna sería como trabajar a la continua en la continua si teníamos que tener mucho cuidado con la polaridad ¿cierto? cuando tienes corriente continua tienes que tener muy pendiente la polaridad más en esta como maneja las dos ondas pues se presta ya cambia la gráfica pero si nos deja el flujo para el flujo o sea tienes que tener en cuenta el diodo el posicionamiento del diodo ¿sí? tienes que tener en cuenta el posicionamiento del diodo ahorita vamos a hacer un ejemplo con ya no con esta fuente de energía que es alterna en el tiempo sino vamos a hacerlo con una fuente energía continua en el tiempo ¿vale? pero como dices tienes eso hay que tener cuidado si el diodo está aquí o si el diodo está aquí van a generar dos circuitos van a generar comportamientos de acción de repercusión en la resistencia distintos la conclusión en la resistencia pueden ser distintas si colocas este diodo aquí arriba o si colocas este diodo aquí abajo ¿vale? yo no puedo seguir tema no puedo seguir con más tema por ejemplo un puente de rectificador de media onda ¿sí? completo si esto no se entiende si estos dos circuitos no se entienden no puedo seguir más entonces quiero saber si hasta ahí estamos entendiendo porque ya el otro todo lo otro que voy a explicar se compone de estas dos cosas están compuestos de estas dos cosas si tienen dudas es bueno o sea que si el positivo está viendo baja esa punta entonces está cerrado entonces si si la punta está del digamos del lado positivo está abierto si así a ver te entiendo si el positivo me estabas diciendo si el positivo el diodo no digamos la punta ahí está negativo entonces ahí está cerrado ¿no? el paso para ¿pero cuál punta? ¿de dónde me hablas? ¿aquí? ¿esta parte? si es ¿esta parte? ¿listo? ¿esta parte? no, no, no de la punta ¿del diodo? sí aquí en el diodo él dice que si estuviera en función inversa profe si estuviera en función inversa o sea te entiendo Filipe que acá estás hablando en este diodo ¿sí? si el diodo estuviera así ¿es el planteamiento tuyo? si estuviera así o si estuviera con la flecha invertida sí pro no te entiendo no te entiendo Filipe con la flecha invertida invierto la flecha pero es que la punta que está apuntando al negativo apunta al positivo quiere decir que está abierto ¿no? el paso para para el positivo o sea si estuviera así eso así 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 pierdo si estuviera así ¿qué pasa? si estuviera así bien pierdo bueno si estuviera así en vez de estar así en vez de estar así ¿cierto? entonces si estuviera así en el caso que me estás planteando quito esta quito esta y trabajo es este ¿cierto? este que estoy colocando este observa que este que estoy que tú estás planteando así este sentido es como si fuera este mismo sentido mira que la flecha va de donde a donde va desde aquí hasta acá mira que este sentido la flecha ¿a dónde arranca? la flecha la flecha aquí arranca acá arranca ahí ¿cierto? la flecha arranca acá y termina ¿dónde? y la flecha aquí en este sentido la flecha termina acá ¿si o no? y termina acá no sería lo mismo no sería lo mismo como el caso que tú me estás trayendo alusión va a presentar unos comportamientos muy parecidos a este ¿si? porque acá ¿dónde arranca la flecha? la flecha arranca aquí en este sentido o sea que yo acá este lo puedo hacer como con color rojo y termina ¿dónde la flecha? la flecha termina por aquí ¿cierto? y la flecha termina por aquí o sea que si ves estos dos circuitos estos dos circuitos con ese que acabaste de plantear tú tienen un comportamiento igual esos dos tienen un comportamiento igual porque la flecha está en su mismo sentido ¿no? ¿si? al hacer un análisis de este circuito que tú planteas Pierre el caso es el mismo que si la flecha estuviera acá porque miren que el sentido viene mismo el sentido viene el mismo miren el sentido el rojito viene acá acá viene rojo acá ahí viene rojo y aquí ¿dónde viene rojo? acá miren que el sentido es mismo la dirección es la misma ¿sí? la dirección es la misma o sea que el comportamiento va a ser el mismo el comportamiento de ese diodo va a ser el mismo ¿ok? ¿qué es lo que sí cambia? lo que cambia es una cosa es que el diodo ¿sí? está haciendo una ejecución después de la resistencia si era un interrumpir eso yo eso iba a decir yo pero cuéntame entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa con el elemento? ¿dónde quedaría mejor el elemento protegido? antes o después aunque el comportamiento de la onda es lo mismo ¿dónde se puede proteger más el diodo? más la resistencia después ¿dónde se dónde quién o sea ¿a quién hay que proteger a la resistencia? puede ser un motor puede ser un televisor ¿dónde se protege mejor? ¿dónde hay mejor protección? la protección se presenta mejor acá se presenta antes de la se presenta mejor ahí que acá el único comportamiento distinto de estos dos no de las ondas como se generan es el de la protección ¿sí? que la protección acá se va a generar aquí antes de la resistencia y un diodo tiene un tercer objetivo que es proteger a los elementos un diodo le puede servir como una etapa de protección ¿sí? entonces aquí el diodo puede proteger cerrar o no al circuito acá el diodo después de ejecutar la acción en la resistencia ¿sí? después de ejecutarlo eso significa que puede que se puede por alguna eventualidad ¿sí? que el interruptor falle puede cometer una mal funcionamiento en nuestro elemento resistivo por eso yo diría que es como mejor que ustedes trabajen si van a trabajar un diodo como un circuito de protección que lo trabajen antes del elemento que quieren proteger a trabajarlo después aunque tengan las mismas características en la gráfica funcionales ¿sí? que presenten la misma función y salida en un eje en un plano cartesiano pero sería mejor trabajar el diodo antes para que presente una mejor característica de protección ¿bien? sería la única diferencia sería como la única ¿sí? porque por ejemplo el diodo rectifica la onda y solamente deja pasarla que le estemos permitiendo mientras que si el diodo está después la onda completa pasa por la resistencia sí señor pasaría completa en la resistencia ¿sí? y pues bueno el primer objetivo del diodo es que ser un interruptor ¿cierto? entonces si viene una parte negativa acá no la dejar pasar ¿sí? pero ante alguna eventualidad que se presentara y la dejara pasar ¿sí? ¿qué va a sufrir primero? va a sufrir ¿qué elemento es el primero que va a sufrir la acción el primero que sufre la acción ¿quién es? es la resistencia porque es un circuito en serie si es un circuito en serio que el primer elemento que está accionado por esa señal de entrada es la resistencia y no es el diodo yo quiero que un circuito de protección lo primero que se rompa ¿qué es? pues mi elemento de protección antes de la resistencia ¿qué tal que esta resistencia sea un motor de 3 millones de pesos? yo no quiero tener ningún chance ¿sí? para que el motor vaya a tener algún elemento alguna probabilidad de año por eso el diodo lo colocamos primero si es cierto el diodo es un switcher que abre y cierra ¿sí? abre ante sentidos positivos si entran primero no cierra ante circuitos positivos señales positivas si entran por su anodo y se abre ante señales negativas si esa señal entra por el anodo del diodo ¿sí? pero ante alguna eventualidad que no esté planificada para mí más importante es que en el diodo un elemento que te puede valer mil dos mil pesos un diodo muy caro unos setenta mil pesos cien mil pesos pues se vaya ese diodo a más un motor de dos millones de pesos entonces entraría como el tercer objetivo el diodo que es también proteger que te puede proteger un circuito entonces yo yo lo trabajaría no aquí en esta posición sino aunque cumpla en las gráficas lo mismo sino lo trabajaría aquí bien lo trabajaría aquí y con ese con esa ejemplo que acabo de colocar Pierre entonces podemos hacer unas deducciones de los objetivos del diodo primer deducción es que la primera es que sea un interruptor un momento que esto está saliendo setenta y dos amplimos esto para que se vea entonces los objetivos cuáles son los objetivos es primero que sea que un interruptor segundo que sea como un rectificador y tercero que sirva como protección hay unos dios especiales que son unos dios céneres que nos sirven para ser más más conmutables y proteger mejor los circuitos pero entonces estos son como básicamente los objetivos de este señor del inter de quién del diodo bien de nuestro diodo hay alguna duda hay hay alguna duda alguien alguien tiene dudas hablemos porque ahorita se va a poner el tema más complicado porque vamos a empezar a mezclar a mezclar esos dos conceptos que se acabaron de dar pero lo que sí profe pero antes de que siga lo que se está explicando es como como el funcionamiento del diodo si cuando es el circuito cerrado y circuito abierto cierto o algo así por el estilo entonces los objetivos del diodo es ser un interruptor que es un interruptor que ante unas acciones y unos funcionamientos quede cerrado sea un circuito cerrado y ante otras acciones se abra un interruptor es abrir cerrar abrir cerrar cierto entonces para que el diodo pueda servir como un interruptor en estado cerrado tiene que tiene que estar entrando el voltaje o la corriente la energía debe estar entrando por el sentido por el ánodo debe estar entrando esa fuente de energía su sentido positivo y ahí sí lo permite permite accionar pero si esa fuente de energía está entrando con una con una carga negativa al ánodo no va a permitir no va a permitir la ejecución en el circuito o sea que va a ser como un cable abierto va a estar como un cable abierto o sea abrir el cable listo va a estar abierto el cable entonces si entra en el sentido positivo si entra esto por acá es un cable abierto es un cable cerrado un cable cerrado si entra por aquí a esta parte del ánodo es un cable abierto vale es un cable abierto bien entonces para que esto se simplifique mucho más para que se simplifique mucho más vamos a ver que hay que hay que que hay una señal que tiene un área bajo la curva positiva y negativa un área bajo la curva positiva si al diodo en el ánodo entra la región positiva es un cable un cablecito cerrado que tiene continuidad pero si entra en el ánodo el área bajo la curva negativa ese interruptor se abre y queda como un cable abierto ¿si? entonces un interruptor ¿qué es? un interruptor es es ¿qué? un interruptor es un cable que puede tener o estar cerrado un cable que puede estar abierto ¿listo? así va a funcionar el diodo que el diodo tiene un peaje que hay que pagarle unas cervezas ¿si? pero pueden pasar su señal quitándole las cervezas respectivas que tienen que pegarle al diodo o no la pueden dejar pasar solo depende de quién del área bajo la curva para que esto funcione así tiene que ser que en el ánodo entra el área bajo la curva positiva y para que sea un cable abierto debe ser que entre en el ánodo la área bajo la curva negativa ¿bien? disculpe pero cuando estuve un cable abierto quiere decir que no hay paso de corriente ¿cierto? si cuando tú tienes un cable abierto en un circuito o sea cuando tienes un cable abierto en un circuito no va a estar no va a haber no va a haber una acción en la resistencia si no hay una acción en la resistencia en el circuito pues no puede haber corriente no puede haber corriente ¿si? no puede haber corriente si tú tienes un cable cerrado ¿si? pues puedes permitir ejecutar una acción en tu circuito resistivo y ahí sí y ahí sí y ahí sí ya pues puede haber una corriente ¿si? para que este circuito funcione indistintamente si hay un diodo o no pues tiene que el circuito estar cerrado ¿cierto? indistintamente de que esto esté o no esté ¿si? y con la teoría que se está dando para que esto funcione así de esta manera puede funcionar eso puede funcionar ahí ¿así puede funcionar ese circuito? sin pensar en el diodo solo un circuito resistivo ¿puede funcionar? no ¿qué tengo que hacer? tengo que cerrarlo cerrarlo y ahí sí funciona así sí funciona ¿listo? entonces el interruptor ¿qué hace? o ser o ser un cable que cierra el circuito o o abrirlo ¿sí? eso es lo que hace el diodo es uno de sus objetivos es uno de sus objetivos es permitir todo el ciclo rojo se va a permitir todo el ciclo rojo pero también el ciclo negro ¿sí? porque los dos diodos están funcionando ¿sí? entonces va a permitir los ciclos rojos que funcionen cada cierto tiempo y los negros ¿qué va a hacer? los va a rectificar ¿sí? entonces este es una ¿qué? un ciclo negativo pero rectificado o girado en el sentido ¿y? ¿vale? ¿vale? ¿listo? y esta es la explicación de este funcionamiento de estos dos diodos ¿bien? ahí entendimos o no o quedamos perdidos si entendimos el de arriba los de arriba que se explicaron creo que este sería fácil ya de explicar porque es la suma de los dos dibujar la onda completa pero como el ciclo está rectificado se montan ambos encima y se corrigen con cada coro para identificar que es positivo sí señor sí señor porque acá acá bueno acá yo le hice una embarrada y es que mi mi onda está abierta ¿sí? entonces acá arriba el que permite es el ciclo positivo si no lo rectifica ese lo deja solo pasar el ciclo positivo siempre le deja pasar ¿cierto? acá en este circuito donde el diodo está arriba donde el diodo está arriba ahora donde el diodo está abajo cuando el diodo está abajo cuando el diodo está abajo aquí el que permite pasar es el ciclo el área bajo la curva negativa ¿cierto? esta esta girada en un sentido ¿qué? que se gira en un sentido Y se rectifica en un sentido Y ¿sí? es que se rectifica en un sentido Y entonces aquí en este circuito yo la giro en el sentido Y y esta es la que me deja permitir acá pasar completa porque creo que ahí la estoy cogiendo mal acá hay un área que no se está cogiendo bien que es esta está partiéndose la onda acá luego acá la giro la rectifica y acá si se está rectificando completica la onda ¿bien? listo esta y acá la rectifica trin acá la rectifica acá la rectifica ¿bien? pues el otro lo que va a hacer ¿qué es? permitir el funcionamiento de uno y el otro entonces va a permitir el funcionamiento del rojo y el negro entonces va a permitir el funcionamiento del rojo y el negro ¿de cuál? de este rojo este lo va a permitir este diodo va a permitir este este y este o sea que aquí este diodo va a ser lo mismo que de arriba el primer ejemplo este este y este y en este segundo circuito este va a permitir este 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 o sea que este permitiría este este y este ¿si entendimos? y si no entendimos hablemos porque después voy a mezclar son más de dos no pero en la verdad no entonces hay tres circuitos tenemos tres circuitos los tres circuitos uno era cuando el diodo estaba arriba ¿cierto? acá este diodo está arriba en el primer circuito en este circuito está primero arriba después está abajo ¿cierto? y entonces lo primero que expliqué es que pasa cuando el diodo está arriba cuando el diodo está arriba permite que el ánodo como entra a una región una área bajo la curva positiva la permite que entre que ingrese que funcione el diodo se convierte en su primer objetivo que es un interruptor pase es un es una es un es un cable un cable que dice pase el área bajo la curva positiva si viene un área bajo la curva negativa ¿qué hace el diodo? acá acá hace esto se abre se abre el circuito se abre el circuito pero si viene un área bajo la curva positiva lo permite ingresar si viene un área bajo la curva negativa ¿el circuito qué? el diodo se switchea se abre queda en un estado y queda como si el cable estuviera roto fracturado si si el área bajo la curva es positiva y entra por el ánodo y entra por el ánodo el positivo por el positivo de nuestro diodo si entra por el ánodo por el positivo de nuestro diodo si el área bajo la curva es positiva y entra por nuestro ánodo si señor es un cable cerrado es un cable cerrado pero si el área bajo la curva es negativa y entra por nuestro ánodo se abre se abre el circuito y es como que si fuera un cable fracturado ¿bien? ¿ahí entendemos esa parte? ¿hasta ahí vamos bien o no pierdo? hasta esta parte hasta esta parte vamos bien ¿bien? esta parte listo esta parte ahora el segundo circuito que se planteó hoy fue cual que el diodo no estuviera arriba sino abajo con el mismo con un sentido inverso con un sentido inverso si ustedes unen estos dos diodos en ese sentido se van a estrellar miren que las dos flechas se van a estrellar ahí si yo tengo esas dos flechas y uno de esos dos diodos se van a estrellar ¿si o no? miren entonces este diodo en el circuito de arriba va de izquierda a derecha y el de abajo va de ¿este va de dónde? de izquierda a derecha ¿cierto? partiendo del positivo de la fuente de voltaje partiendo del positivo ahora este partiendo del negativo va de izquierda a derecha o sea que se va a estrellar con el de arriba se van a estrellar esas dos flechas esas dos flechas se van a estrellar ¿si o no? ese es el sentido en que se está poniendo este segundo diodo el segundo diodo está poniéndose de negativo a positivo de la fuente de voltaje eso tiene unas características la primera característica es que el área bajo la curva positiva cuando arranca este señor por aquí este señor aquí está arrancando la fuente de voltaje está entregando una energía está accionándose en la resistencia si el circuito está cerrado y llega al diodo pero el diodo lo está cogiendo ahí en ese momento ¿cómo? al cátodo le está entregando entrando la señal con área bajo la curva positiva o sea que al cátodo dicen no señor acá no puede entrar ¿si? porque el área bajo la curva positiva solo entra por el anodo pero acá está entrando un área bajo la curva positiva por el cátodo no puede entrar por ahí debería entrar por acá pero acá estás entrando por aquí no puede entrar por ahí debe estar entrando es por aquí como no entra por aquí como está entrando por el cátodo un área bajo la curva positiva el diodo ¿cómo va a funcionar? el diodo va a funcionar de esta siguiente forma va a ser un switcher abierto esta parte se va a abrir ¿cómo se abre esta parte? no va a funcionar no va a entregarse ahí nada ahí no va a haber voltaje ahí no va a haber voltaje voltaje cero no va a haber nada porque esto está abierto no va a haber nada ¿listo? ahí eso va a estar abierto ahora si viene el área bajo la curva negativa viene por aquí el área bajo la curva negativa al entrar al cátodo ese sí lo permite entrar porque está entrando una que una región negativa ese sí lo permite entrar ahí entra o sea que el switcher va a funcionar como que va a funcionar como que ese switcher va a funcionar como como que como un alambrito queda como un alambre ¿vale? ahí queda como un alambre entonces queda como un alambre va a permitir que el ingreso de esa señal que accione en la resistencia y genere una corriente ahí va a estar así cerrado bien va a estar cerrado va a estar cerrado bien bueno va a estar cerrado sí sólo sí si en el cátodo entra el área bajo la curva negativa entonces va a permitir una acción y entra el segundo objetivo del diodo que es como rectificar la señal no que esté en un sentido no que se muestre negativa sino que se invierta esto en el sentido ¿qué? se invierta en el sentido ahí así ahí va a rectificar la señal y va a quedar como esta va a quedar así bien Philip ahí Jean-Pierre discúlpame Pierre Pierre ahí en ese momento esto sí sentí el bien esta parte este circuito sí se entiende este este se entiende cuando cuando es negativo deja el el pase al negativo o sea cuando está si el área bajo la curva de la señal es negativa puede ingresar si ingresa ¿por quién? por el cátodo sí sí se puede servir funciona si ingresa por el cátodo si el área bajo la curva es negativa ingresa por el ánodo no no lo permite pero si el área bajo la curva es negativa ingresa por el cátodo por la flecha sí sí lo permite ¿cierto? ¿listo? si el área bajo la curva es positiva ingresa por el ánodo sí lo permite si el área bajo la curva es positiva ingresa por el cátodo no no lo permite por eso el ánodo desde un inicio yo lo trabajé y le dije que el ánodo por acá apareciera con un positivo el cátodo apareciera con un negativo y les dije tan solo aprendanse que la flechita es ánodo positivo la flechita es ánodo positivo como el triángulo les dije aprendanse los triángulos vamos a aprendernos los triángulos donde hay un triángulo acá el triángulo los tres triángulos de las distintas cosas área triángulo de potencia triángulo del patiaje triángulo de la frecuencia y el triángulo ¿qué significa? significa el diodo el sentido del diodo que ahí debe entrar un positivo ahí debe entrar es un positivo acá está nuestro triángulo si observan esto es un triángulo la flecha es un triángulo esto es un triángulo ¿sí? que en la entrada del triángulo debe estar un positivo y debe ser ánodo ¿bien? y eso sí permite que las áreas bajo la curva positiva entren por el ánodo y las áreas bajo la curva negativa entren por el cátodo ¿bien? ¿ahí entendimos esa parte de Filipe? ¿hasta ahí cómo vamos? sí, bien pero bueno entonces si yo mezclo estos dos circuitos si yo este primer circuito lo mezclo con este ¿qué voy a obtener? si yo mezclo esos dos circuitos ¿qué voy a obtener? y hay que tener esto claro porque después voy a hacer dos circuitos de estos voy a hacer dos circuitos de estos voy a coger control C y control B voy a mezclar dos circuitos de estos voy a mezclar dos circuitos por ahí de estos ¿sí? si esto no está claro la otra parte quedamos súper perdidos bien si esto no está claro la otra parte es súper perdida entonces entonces cuando yo tengo dos circuitos de estos este circuito mezclado con este circuito ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pues como mezclo estos dos estoy mezclando los dos pues las gráficas también se van a mezclar miren que esta gráfica también la voy a mezclar estoy bajándola estoy mezclando las dos gráficas ¿vale? ahí mezclé las gráficas porque los dos circuitos se mezclaron ¿sí? los dos circuitos se mezclaron miren yo lo que estoy diciendo estoy diciendo este circuito voy a mezclar con este lo voy a integrar a este como ese lo integré pues esta gráfica también se mezclaría con este bien ¿listo? ahí como vamos ¿cómo vamos? ¿quién anda perdido? ¿quién anda perdido? otra explicación y cambiamos la penitología escucho escucho usted nos dice que los diodos son para protección un diodolo es una parte superior en la gráfica y otro es una parte inferior pero también estaría bien expresado colocar ambos diodos uno enseguida del otro enfrentándose tiene uno que acepta la energía positiva y el otro la negativa y el otro la resistencia para regular ambas polaridades de energía espera ver algo el circuito que me estás diciendo el circuito que tú planteas sería algo así a ver ¿sería este circuito? con los diodos en la parte superior sí ya este lo volteo este lo giro así ¿cierto? entonces tú estás planteando este circuito bueno de un momento la pienso exacto ¿eso se te ha empezado o no? a ver ¿qué así que haría esa vaina? tú estás diciendo este circuito no sería básicamente como el último exacto sino que ya cambiamos la posición en el diodo no va a estar después de la resistencia sino que va a estar antes para regular la onda en positivo y negativo ¿por qué decir? bueno a ver bueno entonces la gráfica va a ser la misma la gráfica sí va a ser la misma la gráfica sería la misma sí la gráfica sí va a ser la misma sí pero entonces en el análisis de funcionamiento del elemento eso ¿qué va a pasar ahí? a ver ¿qué va a quemar? de nuevo momento yo pienso a ver ¿qué pasaría ahí? pues ahí sería que el diodo 1 si está conduciendo pero el diodo 2 no entraría a conducir pues dependiendo si o si o si es cierto que el diodo solamente dejaría pasar la positiva y al estar el otro diodo ya no habría nada porque no permitiría pasar porque solamente está pasando nada ¿cierto? lo cierra lo abre porque si se abre lo más difícil lo que sería es que sepamos como la manera en la que está el diodo si está conduciendo o no conduciendo y ya ahí uno sabiendo el comportamiento del diodo ya lo entiende más fácil por ejemplo ahí sería en el primero si pasa si conduce y aquí sería abierto el sistema aquí sería un circuito abierto entonces al final no se va a mostrar nada creería yo no sé acá tienes acá tienes la señal ¿cierto? entra la señal positiva ¿cierto? Alejandra ¿cierto? tú eres Alejandra Laura 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 bien entonces acá llega el área bajo la curva positiva digamos que llega el área bajo la curva positiva ¿cierto? control C control B llega el área bajo la curva positiva acá este lo permite este lo permite y sigue el switcher se cierra y acá llega acá en este momento y ahí ¿qué va a pasar? acá o sea acá sí se permitió acá se permitió pero aquí ¿te va a permitir? no no sería un circuito abierto ahí como que ahí el switcher se va a abrir ¿sí? el switcher se va a abrir o sea que no va a haber gráfica ahí no va a haber gráfica ¿cierto? con el área disculpe no sería lo mismo entonces con la otra gráfica cuando se descolocan los dos dios así sean en parte uno arriba y otro abajo igualmente el primer dios no estaría permitiendo solamente un flujo de una determinada corriente en este caso positiva ¿en este caso? ¿el flujo? ¿este caso? ¿este caso? en este caso ya vimos que es así pero luego en el otro donde ya están los dos dios igualmente en la parte superior no estaría permitiendo solamente el flujo de energía positiva y entonces en el negativo se estrellaría y no encontraríamos nada porque no te entiendo en cuál circuito me estás diciendo en este circuito en ese sería como la misma conclusión al otro porque los dios están invertidos y uno está permitiendo un flujo de corriente hagamos el análisis uno por uno uno por uno ¿listo? y ya volvemos a ese con el que tú me dices cuando ese llega acá e entra este aquí lo permito pero aquí este lo abre ¿cierto? este lo abre ahora acá y acá sería lo mismo diría yo no sé a ver aquí solamente una onda permite lo entra lo permite ¿cierto? lo permite pero cuando llega al otro acá lo permite acá ¿cierto? en este momento llega acá acá está por el área del ánodo positivo acá lo está cogiendo pero es que acá hay una cosa que pasa mira que todo el área bajo la curva ¿sí? ya está siendo afectada por la resistencia el área bajo la curva la señal de voltaje está siendo afectada por la resistencia la resistencia se está chupando ese voltaje está chupándose el voltaje de la resistencia de tal forma que acá el voltaje ya no llega ¿sí? ¿por qué? porque la resistencia está siendo accionada por esta área está siendo accionada ¿sí? por este acá permite porque acá ya el área bajo la curva no va a llegar toda esa región roja sino que va a llegar llegar a un cero porque ese voltaje está accionándose en la resistencia como se está accionando en la resistencia acá ya va a llegar es un cero y ese se va a permitir entrar ¿sí me hago entender acá? ah sí señor porque entró ¿quién entró? entró la señal positiva en el ánodo se permite entrar entró está ingresando ingresa si acciona en la resistencia y al accionarse en la resistencia ¿sí? ya ahí hay una corriente ¿sí? pero el voltaje ya está accionado en la resistencia está tomando una acción que está generando una corriente ¿sí? entonces el voltaje ya llega hasta acá que accionado en la resistencia el voltaje que ya llega es cero para cerrarse en el circuito ¿sí me hice entender? sí señor está entrando acá este lo permite el circuito se cierra y esa área bajo la curva positiva acá se acciona al accionarse la resistencia se chupa ¿qué? se chupa ese voltaje y convierte eso en una corriente ¿sí? y al convertirla en una corriente acá esto ya queda en ceros en el voltaje ¿vale? ¿qué se genera una corriente? esa pregunta fue dura bueno ¿dice entendido esa parte? pero cuando llega la resistencia se vuelve escorriente porque ocurre el cambio porque absorbe la energía pero entonces ahí ¿cómo es eso? acuérdate la ley de Ohm el voltaje ¿es igual a quién? el voltaje es igual a la corriente o la resistencia ¿cierto? entonces el voltaje está entrando a una función esto es una función matemática esto es una función matemática que nos dice que si hay una resistencia si hay una resistencia y está siendo afectada por el voltaje está siendo afectada por el voltaje un voltaje siendo afectado por un una resistencia siendo afectada por un voltaje va a producir una corriente va a producir una corriente entonces acá el voltaje llega está siendo afectada por una resistencia y produce una corriente ¿sí? ¿sí compañero? Uy sí señor muchísimas gracias la pregunta estuvo estuvo buena en serio si estuvo bien eso o no si parece como bien el voltaje es igual a ir ¿cierto? entonces como el voltaje solo el voltaje no te va a producir una corriente nunca el voltaje no va a hacer nada el voltaje no va a hacer nada usted tiene una tiene una ranura ahí donde conecta su computador tiene un huequito de neutro y un huequito de fase que genera una diferencia de potencial pero ese voltaje nunca va a hacer nada si no está accionado en una resistencia cuando se ejecuta una acción en una resistencia el voltaje se va a producir cuando hay una ejecución del voltaje con la resistencia se produce una corriente esa diferencia de potencial que está ejecutándose en la resistencia nos va a producir una corriente ¿si? una corriente que en un circuito alterno no es resistencia sino es impedancia Z no va a ser R sino va a ser Z pero es como si fuera lo mismo en energía continua en el tiempo o energía alterna en el tiempo es Z bien entonces el voltaje siendo funcionando ¿si? entrando a una cajita una cajita que puede llamarse resistencia o impedancia genera una corriente ahí se está generando una corriente ¿bien? entonces toca como que tener en cuenta que es lo primero que llega a ejecutarse en quien el voltaje ¿si? está permitiendo su ingreso el voltaje está permitiendo su ingreso el diodo está permitiendo el ingreso del voltaje porque está entrando por la región del ánodo por la región positiva entra el voltaje ¿a quién? a esa impedancia o a esa resistencia que ejecuta una acción ejecuta una acción ¿qué es quién? que es la corriente ¿si? por eso por eso este diodo de abajo ya no va a cumplir su objetivo de intermitencia porque el voltaje ya cumplió una acción en la resistencia que generó una corriente por eso este señor switcher este switcher no genera el switcheo y queda como en cable abierto ¿si? no queda en cable abierto ¿bien? ahora veámoslo desde el otro lado veámoslo desde el otro lado la región negativa ¿vale? veámoslo desde el otro lado ¿bien? todo en la región negativa bueno o en este caso este caso cuando tú estrellas los dos ¿si? entonces cuando estrellas los dos el que propusiste acá viene primero la región positiva entra lo permite pero aquí este se frena este no lo frena y no lo deja entrar acá entonces vamos a hacer una cosa este circuito tan pronto hagamos la fuente de voltaje lo vamos a hacer este circuito que usted está planteando lo vamos a hacer a ver que se presenta en el osciloscopio el osciloscopio que señal nos va a sacar ¿cuál es mi planteamiento teórico? mi planteamiento teórico es que aquí la señal de salida va a ser cero no se va a mostrar nada no se va a mostrar nada ¿si? entonces eso lo vamos a hacer una simulación y después mostrarlo a ver que pasa ¿si? en la vida real ¿bien? bien compañeros ahora viene la parte negativa la región negativa ¿les parece? entonces en la región negativa la región negativa ¿cómo les trabajaba? era como si fuera una fuente bueno en una haciéndole un pausa haciéndole un pausa aquí es como si fuera una fuente de voltaje continua pero invertida ¿cierto? invertida lo que les estaba trabajando acá así invertida entonces arranca de donde del menos al más en esta sección arranca del menos al más arrancaría por acá arrancaría por acá al arrancar por aquí ¿si? esto ya se va a girar no va a estar así en este sentido sino va a girarse como giramos la fuente de voltaje continua ¿ven que acá se giró esta fuente? se giró o sea que la señal en este momento tan pronto ingrese por aquí a hacer este recorrido va a estar ya girada el área bajo la curva va a estar girada o sea que ya va a estar entrando como positiva y este diodo va a permitir el ingreso se acciona una bueno se ejecuta una acción en la resistencia generando una corriente y por aquí ya viene ese voltaje aterrizado a cero acá se aterriza a cero ¿si? ¿por qué? porque el diodo está funcionando como un rectificador está funcionando como un rectificador aquí aquí la fuente de voltaje esta fuente de voltaje es como si fuera una fuente de voltaje continua porque le estamos haciendo un pausa al trabajarla en 120 en el máximo entonces está haciendo es como si funcionara así como funcionara de esta forma como si funcionara de esta forma ¿vale? acá entonces la señal ¿cómo va a salir? la señal ¿cómo salir? también se va a girar esta señal también se va a girar del negativo al positivo ¿si? o sea que la señal venía acá así venía así y se va a rectificar acá se va a rectificar ¿si? para salir del positivo al negativo en el otro lado de la señal a la señal de la señal de la señal Gracias por ver el video.